ya estamos en vivo ya estamos ready gente que está pasando horda bacala bienvenidos a nuestro episodio 467 de nivel escondido podcast hoy es anfitrión este que está aquí el señor Alex en compañía de ese que está allá el hombre que mire está de fin de semana de level up nada más y nada menos que el señor que está pasando dice que llegó a level legendario que está pasando ese soy yo muy buenas noches Alex muy buenas noches horda bacala estamos en vivo en otra edición de nivel escondido live estamos felices estamos de celebración como dijo Alex estamos de level up esto yo todavía no considero que estamos en level up demasiado legendario esto es otro 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 tal y en la secuencia ya en tres más en tres años más si ya eso vendría siendo este legendario verdad el big for oh esto pero estos son como que pues los que los que van rellenando el espacio in between este pero igual estamos felices estamos agradecidos de las bendiciones del cielo y de todas las felicitaciones del corillo de verdad que me han hecho sentir muy muy especial así que agradecido y siempre 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 para todos ustedes mucha azúcar así que gracias gracias por todo eso Alex no de verdad que espero que haya pasado bien está de fin de semana celebración o sea que esto no acaba esto estuviste continuando la celebración hoy que de eso nos vas a hablar ahorita un poquito allá en en que es la que hay ya el chat está felicitando y gente antes de continuar me necesito se escucha bien ahora tuve que hacer unos ajustes acá con el micrófono lo que pasa que estoy en llamada con yo por skype y el micrófono skype tiene algunos micrófonos que skype como que ajusta el volumen este y lo está haciendo ahora y dicen que lo suba diablo pues i am i am in cahoots right now le metí todo el power sube más no puedo subirlo más ahora sí déjeme saber eso es lo más que lo puedo subir déjeme saber corillo yo te escucho bastante bien yo te escucho bastante bien ahora sí sí está más bajito que yo si quieres bájame a mí allá en obs o baja el desktop audio a ver en lo que tú resolves allá yo voy a ponerme al día aquí en el chat pero gracias a todos y todas los que están por ahí vacilando con nosotros arrancando este podcast en vivo por ahí la dama alfa fue la primer viene que es tan tarde no estamos tarde nada gato dale un memo mira tú sabes con el bolígrafo que vamos a firmar el memo ese surfing esto ella mira mira la dama alfa también haciéndole coro hashtag memo mira no te preste no te preste no hay podcast no creo que hay intro ok no sí exacto fue bastante rápido sí peor que los conciertos en puerto rico que dicen a las 8 y empiezan a las 10 y media mira el concierto más cabrón fue el de robie draco que el hijo de puta estaba para las 7 de la noche empezó a cantar como a las 11 el cabrón este mira metaverse dice que hay 5 pesitos for the kids a la ganadora esto entiendo que está hablando de del bacalao fight club yo creo que metaverse pensó que estaba llegando al bacalao fight club meta está atrapado en el time stone creo que ahora déjame ver creo que ahora está por ahí también nicole dice huepa huepa nicole azúcar gracias por estar por acá felicidades este girl is the gamer también está por ahí metaverse animal si dice por ahí surfing oh my god ya empezaron aquí esto animal yo jugué sábado así que asumí que era hoy es rico ya diablo ahora este subir un poquito también ok creo que ahora se debe estar escuchando mejor me dejan saberle ahí se un esta gitanita que se ve un poquito en vivo pero hice una magia hice una brujería como dice gato hice una brujería paro se te nota el just for men dice surfing no ningún just for men papá ya no sube eso esto se chabonó ahora alex se va a llevar a las paro que pelota de cabrón felices 45 no todavía meta todavía 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 este aunque tú para 70 te ves muy bien papá si no 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 subele más dale furina ahí estamos al día yo se escucha bien yo a un bajito pues mira de verdad que no díganme ahora porque cambié el feed de acá no sé no sé qué pasa hoy con mi micrófono yo no sé qué es lo que está pasando una brujería aquí que está jodendeto y que te escuchas bajito tú pues déjame yo despegarme el micrófono y yo lo pongo bajito a propósito el mío pero y qué diablos pasó aquí hoy si esto esto nunca me daba ese problema déjame ir a skype y bajar mi micrófono skype preferences pégate hasta la boca surfing y ya sí para que para que para que veas pixeles de verdad ahí viene pues mira va a tener que acercarme el micrófono entonces porque estoy estoy como que bruto con este micrófono y de verdad i am i am i don't know i don't know de verdad gente van a mis disculpas lo va a tener que tenerlo así lo más cerca posible para poder bregar pero anyhow anyhow ahí bajé un poquito mi no tú estás bien yo te escucho bien este ya cayó si yo sé pero la gente estaba diciendo que me escuchaba más alto que tú dice que lo deja ahí para ahí lo dejo ahí lo dejo está bien gracias para el popo nada como dice la película y como digo yo acá the content must flow vamos allá vamos allá ay mi madre pero esas son cositas que pasan pajitas que caen en la producción pero esto es en vivo gente son nada como dijo Gio estamos aquí en nuestra edición número 467 en vivo de nuestro podcast se van a recuerden que nosotros siempre hacemos un podcast en vivo al fin de mes o una vez al mes si no coincide con algún evento o algo y como siempre hoy tenemos aquí las secciones favoritas de ustedes cuando estamos en vivo las noticias lo de los releases que es la que hay y hoy toca feca o write through en la sección y esta semana el podcast tiene como que una temática y es porque por ahí se bocina algo que se va a estar celebrando este viernes que eso pues lo decimos en la sección de anuncios de acá pues estaremos compartiendo y se van a dar cuenta de la temática por donde vamos en el podcast de esta semana así que antes de pasar hay un subtema que queramos compartir con ustedes algo que se ha puesto por ahí como que un poquito podríamos decir medio medio controversial hasta cierto punto ¿verdad yo? si si un poquito un poquito controversial un poquito sobre eso que yo sé que tú reaccionaste por facebook sobre ese particular bueno este aquí aparentemente arrancando aquí las noticias pero pero con un tema medio medio caliente ¿verdad? como dijo Alex resulta ser que Microsoft y Sony ambas compañías principales ¿verdad? de 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 las consolas de actualidad están considerando la posibilidad de incluir anuncios dentro de su plataforma ¿verdad? dentro para efectos de juegos y ese es el clickbait ¿verdad? ese es el clickbait anuncios 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 ok pero son anuncios dentro de juegos free to play aún así ¿verdad? hay quien está bastante por el techo con esa posibilidad esto de que incluyan ¿verdad? este ads in your face o sea de que detengan el juego que salgan en pantalla o que salgan por una esquinita algo así como ¿verdad? de momento eso que pasó que Alex puso el setting así en mi cara pues algo así esto pero de anuncios dentro de de su juego ¿verdad? dentro de su sesión de juego ¿qué ustedes creen de eso? ahí en el chat reaccionen ¿verdad? y Alex se tiró la bolita de ti primero tú estarías ahora que estás bastante jogueado con Fortnite estarías contento con que de momento tú estés disparando que salga un anuncio un banner o algo este tipo pues bastante invasivo como lo que vendría siendo un ad recordando que la generación de nosotros primordialmente este y más viejos gamers recuerdan que de eso se nutría anyways la televisión y los medios claro ¿qué crees tú de eso Alex? pues mira en ese caso si fuera si es en juegos free to play por lo menos no me molestaría no me molestaría siempre y cuando que aunque usaste la palabra invasivo siempre y cuando no sea invasivo de que entorpezca tu juego o sea tu gameplay ¿entiendes? pero que por ejemplo en el caso vamos a poner por ejemplo casos como Fortnite ¿verdad? que ahora mismo pues está relevante otra vez bien duro que hayan banners que haya promoción así como que en los settings en el background del juego en por ejemplo Tilted que hayan este bulletin boards de algún producto o algo I mean honestly I mean para nada eso me va a afectar para nada eso a mi no me cuesta porque ya el juego de por si es gratis tú sabes es gratis para jugar yo siempre me acuerdo un ejemplo de esto que me viene a la mente fue cuando cuando Rocket League salió o sea que esas primeras canchas de Rocket League tenía alrededor tenía los banners que lo que decía era Rocket League Rocket League y yo me acuerdo que muchas conversaciones decían como que mano aquí pierden una oportunidad de anunciar dentro del juego en esas áreas donde están esos spots que dice Rocket League así mismo poner promociones y cosas y como que nunca lo hicieron pero ahora Rocket League es free to play o sea quien quita que ahora si veamos ads dentro del juego este ahora bien esto es una una zona gris bien bien estrecha ¿por qué? porque tan reciente como un juego que si usted pagó compró para jugar que es Street Fighter 5 Street Fighter 5 tiene ads claro son ads del desarrollador de Capcom si se han dado cuenta que cuando usted se está a un match y va a jugar sale un ad ya sea de la copa que se yo que o compra los skins o el update de esto o próximamente viene lo otro y es un juego que usted pagó pero Capcom lo hizo una manera media escondidita como quien dice en el loading screen te lo puso en tu cara en el loading screen al ser de ellos al ser de ellos como tal tal vez pasa con ficha pero imagínate tú de momento estar jugando este Fortnite y que te salga un anuncio de qué sé yo de un carro de un vehículo o peor aún que comiencen a localizar que sean location based y que te salga de momento tú jugando Apex y perdí el delantero 399 libras es como que what the fuck tú me entiendes ya ahí sería como que un poquito eso es a lo que me refiero como invasivo yo por lo menos estoy igual que tú en el sentido de que si es un juego free to play mira Aaron give a fuck me entiendes yo de hecho yo casi no juego free to play no me importa lo que hagan con free to play yo creo que lo único free to play que yo juego consistentemente es Rocket League y desde antes de que fuera free to play lo otro así que de vez en cuando pues un poquito aquí hay a Fortnite esto pero Fortnite de por sí es una palestra pública interactiva Fortnite te del anuncio ahora mismo yo mismito en verdad Alex va a abundar sobre qué ha estado haciendo que fue la última pro en Fortnite etcétera y es eso es 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 un un trend me entiendes tú lo que está pegado en Fortnite lo que todo el mundo quiere es porque también está corriendo algo simultáneo una película una serie algo viene o sea es algo en esa línea entonces el anuncio dentro de Fortnite es bastante clever pero hay que ver qué hacen los otros juegos ¿verdad? dentro de estas plataformas de Playstation y de Microsoft hay que ver también si son anuncios de ellos mismos entiéndase que Playstation esté anunciando ah recuerda suscribirte bla 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 los juegos este para este mes van a ser tal 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 lo mismo Microsoft habría que ver definitivamente mira aquí en el chat la gente tiene opiniones primeramente saludamos ahí a el Carbo 90 que llega y se saluda gente que es la que hay Carbo Azuga para ti este Nicole está ahí muerta de la risa esto dice surfing ok este si es free to play pues no hay problema pero si se la ponen a juegos que uno paga pues sí I mean si es un juego free to play es cierto compromise por no pagarlo esto pero al mismo tiempo eso podría ser el comienzo para que quieran seguir haciendo cosas de índole de esa índole en un futuro dice Nicole ya está Aldross también por ahí saludos el licenciado Azuka Pati también está Shinobu y Spider Pop antes de que se me olvide esto usaron la idea de los free to play que existen los mobiles dice Shinobu si es entre loading screens pues no me importa dice por ahí Aldross este si son en ads de pantalla de configuración setting o loading screens para mí es totally fine dice por ahí Nicole porque no hagan pero que no hagan como Twitch que los tiren en medio de los streams ah mano sí puede ser jodón dice Nicole Josian dice hay que ver si es una manera de impulsar una opción para que pagues por la experiencia free interesante Josian bayoya bayoya llega por ahí moto moncu no sabía que Alex podía susurrar no porque como se está se está escuchando abajito pero ya lo arreglé ya lo arreglé no se dieron cuenta pero lo arreglé ese comentario oh dios no sabía que Alex podía susurrar me imaginé a Alex babiándole la oreja no es bien sexymente oh dios como los gatos como es este mental picture es lo que me huele que pueda pasar dice surfing más adelante es que cada membresía Alex o playstation te la añadan como por ejemplo si el game pass de 15 va a tener ad y el de 20 no mira puñeta gracias gracias moto happy belated level of sparrow gracias papá especiales de capri exactamente mira venus prime ttv dice ads y season play han dañado muchos juegos eso es así venus totalmente de acuerdo bienvenido bienvenida acá a el podcast en vivo no toques nada más Alex ahí está perfecto todo depende todo depende el cristal con que lo mire lo de los ads y el season play porque ahora mismo si te das cuenta la mayoría de los juegos que usan este sistema de season play ya de por si son juegos free to play este o sea como te digo todo depende como tú lo veas porque el season los season los season en estos juegos prácticamente lo que te proveen es más contenido más contenido más skins mapas nuevos revolución nuevo por ejemplo fortnite historias nuevas conceptos nuevos yo en ese caso yo diría que fortnite es que es el único ejemplo que viene a la mente que lo han trabajado super bien esto de las temporadas los pases de temporada y todo lo que sea el concepto free to play que usted gasta si usted quiere como digo todo depende del cristal como usted lo mire ¿verdad? quienes piensan que a lo mejor un Warzone correría mejor sin temporada mejor piensan que un Apex funcionaría mejor sin temporada I mean maybe les ha ido bien les ha ido bien a mí de algún lado tienen que hacer el chavo que es el punto ¿me entiendes? a mí Epic no molesta que haga dinero pero a mí Epic no molesta que haga dinero porque Epic regala juegos por el tiempo o sea I don't care let them make money mira por ahí llegó Mofongo con Carlos saludos vecinos ustedes se imaginan dice Spider Popo un juego de esta manera 60 dólares sin anuncios 40 con anuncios por dar un ejemplo no es que papi yo le saco el polvo a las consolas viejas y me I just unplug ya está ya está yo no estoy acostumbrado a jugar de esa manera jugar así me incomodaría mucho lo que estaba comentando Alex del principio como nosotros pensábamos que Rocket League iba o que potencialmente puede hacerlo todavía porque lo hace para eventos de la copa de Rocket League por ejemplo pero no lo está explotando como potencialmente podría hacerlo un anuncio de fast food o de ropa o de lo que sea ahí mismo es alrededor tuyo es vista periferal está ahí fine tú no estás enfocado en eso de momento puede ser que lo notes puede ser que no esto si es de esa manera en el juego pues mira whatever si es un billboard por ejemplo en Fortnite un billboard que tú mismo puedes reventar si te da la gana pero decía que se yo Deadpool 3 o Deadpool 4 Coming Soon o lo que fuera pues tú sabes está sutil dentro del juego ya si es como como dije que de momento tú estás jugando y te salga un banner esto esta tarde en las noticias tú sabes como que no cabrón esta tarde es no TV es no TV aunque nosotros muchos de nosotros crecimos con eso sabiendo la importancia de la pauta esto pues you know el hecho de que se inmiscuya en los videojuegos para mí es una introducción de medio me entiende si tienen que hacer el chavo pero I don't like it ese es mi mis two cents hay que ver como como continúa evolucionando esto yo lo que espero es que simplemente lo dejen en juegos free to play y no evolucionen a juegos triple A o juegos regulares porque entonces ya la cosa se va a poner un poquito se va a poner un mercado bien nasty bien extraño y bien nasty algo bien diferente a lo que conocemos iba evolucionando bien y de momento para mí sería un degrading es como que la misma mierda que te pongan anuncios en Netflix ¿me entiendes? Netflix no es free o sea Hulu sí Hulu tiene su versión free y su versión ¿verdad? habría que ver como evoluciona la cosa y no vaya tan lejos que Netflix está estudiando esa posibilidad luego de lo que le pasó esta semana Netflix me tiene bien encojonado porque le quitaron they defunded los estudios de animación esto el juego y Animation Studio y los de juego esto los juegos whatever pero Animation Studio las animaciones estaban quedando cabrona that's not good y probablemente muchas series muchas series que se queden en gigatus ahora mismo o sea I don't like that mira eso duele Venus dice mi hijo le ha metido sobre ochocientos dólares a Fortnite desde el dos mil dieciocho me cago en mí rompele la tarjeta no le preste mi sobrino también ellos han crecido en ese modelo ¿verdad? y pues mi modo ¿qué podemos hacer? y contestando a la pregunta de Spider-Pop él dice que se va para Game Boy de Green Screen poco le ha metido dice Spider-Pop buenas me voy de Walkman y VHS label con May Container Ads May it's reloaded bro Game Container Ads es Eye Candy puro la animación si Kurosaki brutal bienvenido by the way toda la serie de Caso Venia a mí me gustó muchísimo si tu episodio pero es buena como todo la soga aparte por lo más finito obviamente ellos no ven aunque habemos mucho público ¿verdad? disfrutando del contenido animado la realidad es que somos un nicho y dije nicho no bicho antes de que digan nada ¿ok? somos un nicho pequeño de gente que disfruta ese tipo de contenido versus gente que pues también nosotros somos parte de los que pueden ver una comedia una película familiar una película de acción entonces ellos sopesan ¿verdad? y pues again parten por lo más finito de eliminar estudios de animación etcétera yo creo que van a dar un reversazo en términos de compartir este la 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 medida esta que tomaron de restringir el compartir los passwords que por ahí era que iba la cosa como que espérate estamos perdiendo más chavos que si lo comparten pues cállate la boca ¿sabes? esto total hay siempre un plan que tú puedes tener pagas si estén en el mismo household o no esto es existe yo pago ese este esa versión de Netflix no me molesta pagarla he disfrutado de Netflix legalmente desde que me enteré de Netflix y you know me gusta el contenido pues lo hago siempre va a verle el pendejo que lo pague ¿me entienden? se ve como yo este aparte de eso estamos ahí recomiendo que vean Messiah dice por ahí Venus este ¿de qué tamaño el nicho? chiquito relativamente pequeño curo pero preña entonces no creo que el juego de Stranger Things si alguien así yo ¿cómo es? yo creo que el juego de Stranger Things si alguien si siguen así yo voy a quitarme de Netflix sí claro y colocarlo de vez en cuando Mario se tomó el día libre hoy eso viene post-production cabrón a Stranger Things deberían ponerle ads y ya dice Kurosaki ¿por qué? a Stranger Things ahí estarán los ads en mi casa pagamos el household price también exacto lo usamos los tres si agregan ads que los pongan en pichadera en los espacios de juego un ejemplo podría ser un cartel en alguna parte de la pared de alguna de algún billboard en edificios claro que se las ingenien dependiendo de la temática del juego totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y nada gente esto es nada más que el tema caliente de la semana vamos a pasar a las noticias ¿verdad? este Alex porque si no nos quedamos aquí en un loophole vamos a hacer tres podcasts aquí con ustedes y nada estamos al día en el chat también estamos al día pues nada Corillo vamos a pasar a la sección de las noticias más importantes para esta semana y entre ellas pues arrancamos que ya por fin mi hermano de la tinta y yo estamos contentos porque ya por fin confirmaron la fecha de salida de el GOTY desde ahora el GOTY para nosotros el GOTY de Splatoon 3 por fin corazón por fin luego de la de que esto se anunció que estaría llegando una tercera una tercera entrega de la serie de Splatoon pues ya por fin tenemos fecha y el juego va a estar saliendo el 9 de septiembre yo aún así lo estoy sufriendo y se lo comenté a Motobuncle contra Moto aún así siendo el 9 de septiembre lo siento tan lejos tan lejos 9 de septiembre que lo estoy sufriendo por allá por lo menos tenemos fecha todavía no han dado detalles si van a tirar algún demo o algo verdad probablemente sí probablemente tienen algún stress test de los servers cosas así yo lo que espero yo lo que espero verdad mi meta o mi como se dice mi sueño con este release de Splatoon 3 es que la cuestión del matchmaking la mejoren radicalmente o sea que si por ejemplo yo entro con Moto a jugar que sea como el Splatfest o sea que no nos separen o sea él es mi amigo que él se quede conmigo y rellena con otros online o si somos un corillo de cuatro personas que es lo más que los teams pueden ser en Splatoon pues que nos o sea que estemos los cuatro juntos en el matchmaking regular no como los Splatfest pero el Splatfest siempre vamos a estar juntos y en los matchmaking en el dos te separan pueden tirar a Moto para un equipo a mí para otro o los cuatro juntos nos separan tú sabes es una fastidradera donde solamente te tengan junto es si juegas en Rank si juegas en Rank ahí te tengan junto pero Rank es jodón o sea ahí están los duros y yo entro para divertirme no para sufrir esta agonía pero yo espero yo espero que hayan aprendido y que de verdad honestamente mejoren el matchmaking porque a nosotros nos encanta Splatoon es bien fun bien divertido algo bien diferente en la cuestión esta de la escena multiplayer competitiva así que pero nada 9 de septiembre por fin Splatoon 3 sorprendente que se anuncian algún demo o algo pero de seguro me verán por ahí dándole duro 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 hasta sacarle el jugo y nos vemos entonces en ese día por ahí los hermanos de la tinta regresan a pintar el mundo Gigi y para los que les gusta el jueguito obviamente gente ustedes saben que aquí va a haber sobredosis de plomo ¿verdad? tienen que ir a hacerse exámenes en la sangre no plomo ¿verdad? este de disparos sino plomo en la pintura de químico químico esto sigue porque los hermanos de la tinta van a estar sueltos cuando ese juego haga release alright mira por ahí Kurosaki dice imagínate que estén jugando el en ring y antes de un boss se pasan a un act de panera o Church's Chicken esto Venus se ríe este Shinovo saludo espero que estén muy bien un abrazo dice por ahí Nicole en relación a la noticia Edwin estoy muy bien un abrazo espero que estén bien Surfing dice yo pensé que era para noticias importantes ya tiene fecha este la boda quiero bizcocho man mira Surfing ahí presionando este con lo que sale presionando presionando esto Jaja Goya dice por ahí Edwin este yo también dice Nicole Nicole haciendo coro esto tú tratando de matar el boss y el juego parando con alguien guisando bichuelas dale skip a las bichuelas después de 5 segundos eso me sacaba de Splatoon 2 porque me separas de mis panas rude en todo caso en todo caso antes de un boss puede ser un anuncio de un control nuevo de Amazon los controles están en especial a 40 pesos o si no este de 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 estas cosas que son para liberar estrés o verdad los estrés públicos antes de un boss que luego sabe que está bien difícil te tiras todos esos ads como que recuerda si vendemos un curso de respirar junto con el app con tu suscripción de 12.99 al mes masajes 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 corporales oh dios oh dios ay santo esto ahí saludando a Nicole a Nicole Surfing Boy Kurosaki dice que iban a tirar un Splatoon DLC por el online Subplus verdad algo así ustedes recuerdan algo de eso no he escuchado no he visto ni he leído nada sobre eso no he investigado no he visto nada ok ok este Motomonku ya reclama GOTY duro no ha salido esto Baby se ríe pero sería una falta de respeto un ad en medio de un boss azúcar llega por ahí el gran Moysnake 85 que es la que hay cabronazo a lo mejor no en medio del boss a lo mejor tú estás peleando y en el juego te sale un mensajito abajo no olvides comprar baterías ya que estás en Xbox que cabrón que cabrón no te olvides para que no te quedes en el boss a mitad sin poder mover tu control recuerda baterías recargaste tu control hoy tenemos cables Type-C para controles de Playstation y de todo que duro que duro bueno por ahí llega Pandemic también azúcar que es la que hay saludos Pandemic Puerto Rico estamos aquí jodidos pero para adelante si señor bueno la próxima nota rapidito por aquí estamos al día en el chat se desprende de un anunciazo y es que esta gente sigue acariciándonos las pelotas de la nostalgia porque anunciaron otro release de Sonic esta vez Sonic Origins esto es una colección retro y se tiraron pero que mira con todo anunciaron hasta fecha de salida esto viene por ahí en junio ok hay cuatro juegos de Sonic esto en un solo paquete Sonic Origins este va a presentar Sonic the Hedgehog 1 2 Sonic 3 and Knuckles que es la combinación de Sonic and Knuckles esto mezclado fusionado ahí técnicamente hay dos juegos esto y Sonic CD van a ser los cuatro juegos en total en esta en esta entrega de Sonic Origins y la fecha de estreno va a ser en junio 23 ahora bien esto lo estuvo anunciando pues Sega el pasado miércoles que es cuando irónicamente Sonic cumplía años ok no sabía que compartíamos mes pero canónica canónicamente este su cumpleaños es en abril era el pasado miércoles Sonic Origins va a estar saliendo de manera digital para Nintendo Switch Playstation 4 Playstation 5 Windows PC Xbox One y Xbox Series X y va a tener un costo de $39.99 ahora bien una versión de lujo digital que va a tener ciertos perks adicionales incluyendo misiones un poquito más retantes animaciones especiales para los personajes y tracks musicales de otros títulos de Genesis va a tener un costo de $44.99 aparte de esto Sonic Origins también va a incluir un número de features especiales como un modo aniversario en widescreen con visuales y con un número de vida infinito o sea que no vas a morir básicamente misiones donde los jugadores van a poder ganar especies de medallones según vayan completando ciertos retos esto también y Sega mostró algunos ejemplos en esta nota como que unos ranks este que si pues tienes retos dentro del juego esto y vas sacándole un porcentaje está bastante chévere es como un leaderboard este de cierta manera los medallones que te vas ganando los puedes gastar en contenido de un vault que va a tener el juego este que pues pueden ser stages especiales este otros items again todo dentro del juego pero te lo vas a ganar con eso también hay un bono de preorden digital que incluye 100 medallones meter mode y un mega drive style letterbox es decir el juego ustedes saben que cuando hay jueguitos de estos aunque sean remaster etc usualmente los dejan en el mismo aspect ratio pero se llena la pantalla entonces con algo este icónico que si con la colección de juegos de génesis o lo que sea en este caso va a tener un estilito ahí de el mega drive así que esto de hecho sí como si fuera un overlay automático esto se anunció el pasado mayo durante el sonic central live stream pero esto pues no había habido más noticias hasta esta pasada semana esto la nueva colección verdad este es destacable por lo que mencioné de sonic 3 y knuckles que este era un juego pues que pues you know casualmente no estaba necesariamente en otras colecciones sonic 3 no era parte del sega genesis mini la de la librería del sega genesis mini aunque sonic spinball si lo era esto y pues este jueguito pues le da un distintivo a esta colección así que de esta manera aquí puedes encontrar el género sonic 1 2 y 3 en fusión con knuckles aunque sonic y knuckles o sea sonic vs knuckles era otro juego en su totalidad no era sonic 3 como tal los está fusionando aquí así que gg los fanáticos de sonic también han especulado a ver si verdad si porque no hay información de 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 sega directamente que este juego este se complicó un poquito por asuntos musicales esto y verdad legales porque en un momento dado habían canciones compuestas por michael jackson y brad boxer de acuerdo a boxer pues jackson no estaba muy contento con la implementación de sega y sus canciones y pues esto esto se vio afectado verdad este este estos títulos en particular así que nada estamos aquí esperando los fanáticos de sonic otra vez acariciándonos la nostalgia y dándonos por donde nos gusta específicamente en junio 23 de seguro vamos a tener sonic origins en algún momento dado en el canal alright yes sir yes sir de verdad que o sea oh my god como podemos explicar esto la nostalgia es una chavienda la nostalgia es un arma letal o sea muchos de nosotros tenemos formas de conseguir estos juegos por internet o sea god bless emulation pero nada más por el hecho de tener esta colección en tu colección para cada redundancia de juegos ya sea de playstation o de switch o lo que sea pues uno cae redondito uno cae redondito o sea de una de una es inevitable libre y voluntariamente si mano si porque nadie obliga a nadie por ahí por ahí este dice que by the way llegó el watcher azúcar watcho bienvenido watcha run esto surfing dice no me llama la atención y soy super fan pero lo veo igual mano y de hecho es que es prácticamente igual están upscale para que se vean bien en alta definición y si le añadieron unos cutscenes esto me pareció leer por ahí no sé si rumor o no lo voy a tomar con un grano de sal esto pero que los cutscenes estaban añadidos en la versión deluxe y en la otra no algo así aquí yo también leí de eso eran por ejemplo cuando sonic y knuckles se encuentran este in-game en sonic 3 esto eso corta a una animación como tal de sonic y knuckles esto algo que obviamente los juegos originales no tenían hay que ver verdad que tanto de eso realmente está en el juego si realmente lo vale yo voy a caer como un soquete otra vez esto porque estos juegos me gustan tener la facilidad de jugarlo que se yo en el switch por ejemplo esto que es donde no tengo facilidad on the go por lo demás me curo con el el sega genesis mini pero pero ya este habría que ver que tienen que ofrecer por ahí mira Kurosaki buscó en cuanto a splatoon dice splatoon 2 octo expansion dlc added as nintendo switch online plus expansion pack benefit super cool pero tengo que chequear a ver no cagarle octo interesante todo bien manito espero que tú igual dice por ahí muy snake ahí saludándose este y saludando el guacho saludos muchachos saludos gracias por estar por acá directamente de cultura secuencial pandemic dice saludos corillo también dice por acá ok saludándose entre todo el mundo Alex voy a cerrar la puerta dice la dama alfa por si acaso no ha pasado pero a que sepas y que no te asustes este guacho tú eres mi hermano dice por ahí surfing boy y el guacho le contesta mi hermano eres tú eso parece una canción también está christian gamer por ahí dimos la extension sparrows un bazooka ahí fusionó las dos frases de nosotros ya christian nos conoce de la casa el bebé saludando a guacho yo vi ese trailer de sonic origins y me dio una nostalgia bien brutal yo soy bien fan de los juegos de sonic es que eso es eso es lo que dice Alex yo estoy loco de ver la película de sonic 2 sonidos está cabrona no he tenido tiempo de verla yo vi la primera y me gustó la vas a gozar nosotros vimos la bebé está buenísima del juego nuevo de sonic que viene para ps5 que se llama sonic frontiers si si lo vimos aparentemente va a ser open world open world pero aquí ya que estás tocando ese tema Alex yo tengo miedo con la fiebre de open world de que ahora todo va a ser open world y no todos los juegos corren bien en open world semi open world si 3d fantástico sonic adventure un juego cabronsísimo no era open world tenía cierta freedom pero open world ellos se tiraron más o menos uno así con sonic de hedgehog para 360 y playstation 3 y ese juego estuvo waify no se bien que esperar de este otro definitivamente saludos al otro el watcher spider popo saludando medio humanidad los millenials este año ese Kurosaki ataque a la nostalgia full también en verano shredders revenge oh si ese es day one ese es day one y de eso estábamos hablando tras bastidoras verdad antes de subir en vivo esto y estamos esperando con ansias el reveal de Casey Jones porque es que eso viene eso viene o sea obligado vamos a poder jugar con Casey Jones y oh que cura nos vamos a dar partiendo palos de hockey encima de los enemigos duro y ahora que tú dices eso nuestra próxima noticia tiene que ver con el release de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge un jueguito que muchos de nosotros estamos esperando con ansias locas verdad porque crecimos con lo que fue la generación de las tortugas ninja jugamos la gran mayoría de todos los videojuegos de tortugas ninja que salían vimos la serie las películas en el cine hemos tenido mercancía de los Turtles en fin de verdad que nosotros o sea lo que fue Teenage Mutant Ninja Turtles marcaron una una generación o sea eso es un golpe bien duro anoteja como dice Kurosaki cuando anunciaron esto todos nosotros nos quedamos como que oh my freaking god o sea y si si nuestra fantasía no va a estar completada hasta que oficialmente incluyan a Casey Jones ya incluyeron a April O'Neill como un personaje jugable Splinter como un personaje jugable falta que digan y el último and last character Casey Jones pero el Casey Jones old school la caretita de hockey como dice yo con los hockey sticks o los palos de golf o los bates de pelota o sea let's go give me Casey I want him now dicho eso gente ya esta semana se estuvo anunciando esta semana estuvieron revelando más gameplay trailers del juego y aprovechar que el juego va a estar llegando para verano no hay un día en particular pero ya por lo menos podemos decir que está ahí al lado gente verano está a la vuelta de la esquina ya mismo llega mayo junio julio y ya de seguro ya pues vamos a tener una fecha fija pero ya por lo menos confirmaron que va a ser para verano este año yo estoy loco ya estábamos hablando de esto fuera del aire con nosotros antes de comenzar y diéndole a Gio esto es un juego que me va a obligar a hacer algo que bien pocas veces he hecho y es el double dipping obviamente este juego se va a ir digital day one day one full digital full pero 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 se anuncia una versión física una edición collectors que traiga figura accesorios o lo que sea y más si anuncian que trae una figura de shredder I'm down yes I am down hell yeah yo hago el double dip a mí no me importa a mí no me importa yo lo único que espero que no sea a través de limited run games este no por favor no por favor no gracias por nada por favor por favor y otra cosa que también se anunció esta semana referente a este juego es el hecho de que gente el voice over lo van a estar haciendo los actores que hicieron verdad la serie animada clásica del 1987 solo que van a estar haciendo el voice over obviamente minus el que hacía la voz de shredder que falleció este el tío phil el tío phil el tío phil si a mí también se envía el nombre por el tío phil que hacía la de la de optimus prime la de shredder y un montón de series animadas por ahí tío phil en la serie will smith abri abri era abri james james abri mira me acordé me acordé aún así aún así gracias aún así contenidos otros actores haciendo las voces eso definitivamente el corazón se nos va a salir del pecho porque nos vamos a remontar a la serie animada mano tú sabes señor dios mío por favor ya que den un día para estar tranquilo y después en el estilo beat him up gente nos rompieron pixelado pero como mi televisor es pequeño lo puedo jugar súper bien como el mío no es grande como el surf no va a tener problema un televisor de tubo que se joda culo un bichón que lo aprende que es el nintendo mira a mí y después en el estilo beat más pixeleado ya nos mataron con Streets of Rage 4 duro y ahora vienen con esta máquina de que aunque no tiene el estilo moderno que le dieron a Streets of Rage 4 pero aún así se ve súper chulo yo lo quiero y es ya yo sé que tú la excitación te mata también porque tú eres súper 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 fan de los turtles me voy de igual ese juego ese juego tiene tiene pinta a hacer un instant classic obviamente nos recuerda y nos remonta a tiempos buenos de 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 infancia que uno jugaba turtles in time que uno jugaba este en el arcade y toda la cosa y como les dije yo estoy esperando a Gacy Jones yo espero que llegue a Gacy Jones y si ellos seguían y si saben trabajar verdad este tal vez con con personajes más oscuros que también se presten para para unirse a a esta debacle en contra de Shredder esto bueno Mondo Gecko también que hagan un DLC y que de momento venga Yusagi Yojimbo que tú dices que él apareció como tres veces nada más en en tres episodios de las Ninja Tortugas pero era era un personaje icónico que uno como que oh my god esto está bien chévere que que de momento algo pase y que tú puedas jugar con enemigos también en contra de Shredder porque Shredder que se yo se volvió loco y que pues sea una amenaza común y que el rey rata tenga que que meterle las manos ahí que tenga sus poderes también obviamente estoy este hablando un poquito más más este lejos verdad para para contenido adicional y volviendo a un posible collector gente que ustedes me dicen de un diorama de Shredder tal vez sentado como que tipo en un trono tipo pensativo tipo yo soy el jodón aquí y que en el suelo se vean claramente las sombras o sea cuatro sombras de las cuatro Ninja Tortugas mataron mataron un yaverito de la turtle por el lado tú sabes que sí o del comunicador tortuga del celular este este que el de abril era como de maquillarse pero las tortugas abrían para para comunicarte para abajo y para arriba y como que el handle amarillo esto algo así algo así algo así fíjate yo respeto fíjate yo respeto lo que dice Surfing en cuanto al que lo hubiese preferido que el juego fuera más lo de Sprite fuera más animación por ejemplo como la imagen feature del juego que está por ahí en promoción un arte animado sí me lo hubiese visualizado y también me hubiese gustado me hubiese gustado que a lo mejor le hubiesen dado ese retratamiento a los diseños de los personajes y del juego claro que sí claro también hay que ver que a lo mejor los desarrolladores esto es lo que están buscando este estilo pixeleado porque se están yendo bien nostálgicos tú sabes again Streets of Rage le dieron un upgrade bien brutales a los visuales se fueron bien animación y gustó gustó pero nada a mí es un choice del desarrollador y en esta línea a mi opinión aún así pixeleado se ve bestial tú sabes y es a propósito es un pixel a propósito ¿me entiendes? no es lo mismo un pixel porroso de cuando tú estás jugando una consola que no era un port de un juego que era para otro estilo de tecnología visual al de ahora estos píxeles están desarrollados para estas nuevas aparatos televisivos tú sabes mira Bedwin dice que estoy fuera de sync no sé a qué a qué se refiere a qué se refiere nada es una cosa no 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 es una cosa bien no mira dice que era twitch era twitch sí no 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 está bien está bien ok ok este lo leo aquí rapidito dice limited run espéralo en el 2030 mira este Josian ustedes saben la historia aquí de mi colección mi petición a limited run games de samurai jack en versión física todavía yo no he sacado ese cabrón juego de la caja de lo mal que yo me sentí del tiempo que esperé por él ya se me quitó todas las ganas de jugarlo está ahí cogiendo polvo en algún momento dado cuando acaba el del ring cuando baja todo el backlog entonces lo lo juego y saco entonces el samurai jack que por ahora pues nada ahí está y bien pudiera ser un canto de cemento quién sabe y me cogieron de pendejo también pero ahí está el canto de la katana definitivamente en el 2030 sí señor los originales dice por ahí Spider-Pop en cuanto a la voz un physical collector de Teenage Mutant Ninja Turtles estoy tirando dinero a la pantalla dice Kurosaki sí señor llega por ahí con Taino Azukita Tainito bienvenido mira Nicole dice que vieron un clip de gameplay hoy y se ve uff sí 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 me tienen que decir en qué consola van a comprar porque aún no dice si Teenage Mutant Ninja Turtles va a ser cross platform no creo que tenga cross platform yo puedo decir que haga este double dipping ahí a lo mejor PlayStation 5 y este Switch y eso fue lo que hice con Sins of Rage 4 que me lo compré para PlayStation 4 y para Nintendo Switch esto los originales que sí que ok va a tener Easy Mode pues no sé habría que preguntarle ahí a Magna a ver si cantan una canción también del Easy Mode de Teenage Mutant Ninja Turtles si ese juego vende imagínate un X-Men viremos nuevo uy tú sabes que sí este por eso en mi tel se ve se va a ver pixelado este lo hubiera preferido más animación como los de el detalle de la nostalgia son dos cosas porque el que conoce del contenido lo revive pero invierte nuevamente el otro punto va a que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer estos contenidos juegos películas dibujos animados en su actualidad yep y sobre todo en el sentido de que mucha gente menor que nosotros conoce a las Ninja Tortugas en la versión o en las versiones que ha tirado Fox o que tiró Nickelodeon por ejemplo o incluso las películas pero el IP sigue siendo Teenage Mutant Ninja Turtles van a revisitarlo y de esta manera en un juego votado votado gracias a Christian Gamer PR por ese raid dice como el de Alex Kid o Monster Kid o algo así no me acuerdo bien Monster Boy ah que tenía era este por ejemplo de Dragons el que sacaron de Wonder Boy Remastered Dragon Strap tenía el filtro el Remastered y el original brutal y Alex Kid también si se me gustó cabrón y el de Alex Kid también con el toque de un botón tú cambiabas a Pixel y a Remastered a mí me gusta mucho me gusta mucho ese que se deje de pendeja Surfing Boy que él se lo que qué se conforma con un Pixelito que GG a Lucard parcero buenas noches parcero buenas noches para ti también a Lucard gracias por estar por acá sigue ese mismo dice por ahí Surfing y Bedwin me da el thumb up gente y de esa manera pasamos a la próxima noticia acá del podcast gente y esta nos viene del mundo cinemático de Marvel y específicamente nos llega de Doctor Arrarito y es que la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido baneada así como usted lo oye en Arabia Saudita debido a que cuenta con un personaje gay esta no es la primera vez que esto pasa en Arabia Saudita según estuve leyendo aquí en esta noticia también había pasado con por ejemplo West Side Story este baneada en Arabia Saudita este en los estados árabes emiratos en Qatar en Bahrain en Oman en Kuwait porque pues este personajes que se escriben como transgénero este y pues interpretados también por actores que se declaran algo que pues vaya en contra de las leyes de ellos pues aunque sea una película pues es ilegal en esos países ok volviendo al tema de Doctor Rarito acá particularmente es debido al personaje de Xochitl Gómez que es América Chávez dentro de este personaje que es un personaje gay en la película y también es gay en los cómics desde que primero apareció la homosexualidad es ilegal a través de pues todos estos países que mencioné y las películas que tengan algo que ver con LGBT este ultra widescreen este 5G 10K lo que sea este pues no pueden estrenar en el cine lamentablemente verdad este esta gente le da un van no los dejan correr y pues este aunque los tickets tú los podías comprar este por adelantado en Arabia Saudita Guay y Qatar este ya no se puede comprar por adelantado pero por ahora por ahora la película parece que si va a correr en los estados árabes emiratos los emiratos unidos árabes no sé cómo traducir eso emirates si eso es medio complicado esto lo que representa eso este por allá también esta gente había baneado algo tan reciente como The Eternals por este el personaje de Fastos verdad que es este el primer este gay superhero dentro del MCU en el cine verdad en el cine este so habían baneado esta esta película por allá Doctor Strange in the Multiverse of Madness se supone que estrene el 6 de mayo ya está ya está ahí con una controversia chévere por lo menos en ese lado del mundo lamentablemente a la gente se le olvida que que pues cada quien hace de su culo un tambor y lo toca al son que le salga de los cojones particularmente si son adultos este you know lamentablemente este estos países pues tienen unas leyes bastante restringidas en cuanto a derechos humanos en cuanto a un montón de cosas que en otros países pues están un poquito más adelantados este la tolerancia el entendimiento etcétera esto pues ellos continúan verdad y que de igual manera pues hay que respetar verdad sus posturas este siempre y cuando no falten el derecho a otros pero ahí es donde está el problema que muchas veces estos personajes pues procuran establecer representación verdad este para efectos de las comunidades que los ven verdad y la gente que disfruta de estas películas y el hecho de que la película pues sea ilegal que no la puedas ver que bla bla pues obviamente va a prevenir gente que tal vez se identifique este con estas estas figuras y lo que ellos representan allá en esos países por ahora es ilegal allá ni modo este hay issues también bastante grandes que deberían ser atendidos este desigualdades con las mujeres etcétera es algo que todo corta por lo cultural nosotros al otro lado del mundo quizás no entendemos tan bien como personas que lo ven en primera fila pero lamentablemente pues llegan a trivialidades como esta de banear una película una representación fantasiosa o sea esto fíjate que no es porque es magia que pueden decir como que alejarle ellos pues su gobierno está bien atado a la religión verdad porque por eso es que justifican muchos de estos bans pero no es porque la película sea de magia no es porque es del diablo no es porque no 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 porque tiene un personaje claro que sí igual como la pendeja ahora que queda todo esto con verdad gimnasia con magnesia porque pega en este caso no sé si viste Alex que estuvieron baneando contenido homofóbico quote on quote en Grand Theft Auto mmm si si y es como que mmm ok so baneamos contenido homofóbico homofóbico pero el juego como tal sigue rampante matando gente inocente lo que tú quieras puedes tratar a las prostitutas como te dé la gana puedes con eso si no hay problema entonces ahí ahí entonces la balanza vemos vemos todo lo contrario me entiendes hipócrita ay cabrón you know contrólate pero nada esto esa es la noticia del doctor rarito esto atándole acá un poquito a a lo de este Grand Theft Auto con hipocresía con mierda con cosas que que realmente se tienen que atender que no se atienden pero nada eso es la que hay en cuanto a ese van en Arabia Saudita así que usted sabe que si usted quiere ver el doctor rarito no esté en Arabia Saudita para ese tiempo porque no la va a poder no se para un viaje para allá por favor no 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 ahí viene yo estoy de acuerdo con la cuestión esta verdad de que pues son culturas lamentablemente verdad tienen unas posturas que a lo mejor nosotros que estamos en esta parte del mundo vemos que son como que bien es alcorosa pero again esa es la cultura en la que está establecido sus creencias su país su cultura su religión y lamentablemente aunque lo encontramos medio estúpido lamentablemente no podemos hacer nada al respecto o sea el que está ahí tiene que atarse a eso tú sabes pero en otra parte del mundo aún si se ven actos de homofobia y de desprecio a estas comunidades cuando ya es una cosa que ya honestamente ya eso es parte de nuestro diario vivir ya eso es parte de nuestra cultura y a lo mejor mire usted a lo mejor dentro de la forma como usted lo criaron o creció no está de acuerdo con este tipo de comportamiento este tipo de actitud este tipo de modo de vivir y eso también se respeta tú sabes pero tenemos que poco a poco adaptarnos si lo vemos pues mira pues sigue move on allá ellos son felices después que a ti no te hagan nada en el sentido de que no se tornen violentos hacia ti o no te agredan o pues nada I mean let them live and they'll let you live so they'll happy they'll let you be happy so live and let live o sea y nada el mundo sigue dando vuelta el mundo sigue evolucionando y seguiremos viendo diferentes preferencias a través de los años diferentes estilos de vida estilos de vestimenta de preferencias de comida de bebidas esto es el mundo esa es la magia de vivir en este planeta de ser ser humano o sea seguimos evolucionando y seguimos viendo cosas nuevas nada ni modo pero me da pena por estos países pero pues nada que podemos bueno aventura mira por aquí dicen ok aquí aquí si ese mismo yo banearía eternals de tan mala que es dice chino este ver un dice la ironía meta dice bueno entiendo yo que banear contenido homofóbico es banear el odio a la homosexualidad comunidad LGBT etc 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 no bueno si pero en un juego como como Grand Theft Auto que puedes hacer otras cosas malas loco es hacerle así hacer un flicker así en una montaña de nieve me entiende porque te puedes meter droga con eso no hay problema puedes tratar mal a las mujeres con eso no hay problema puedes robar carros con eso no hay problema ah pero no te metas con los homosexuales what ahí yo encuentro este un choque verdad de moralidad en un juego que por definición es inmoral es inmoral como que vaya a ser carajo están siendo hipócritas en ese aspecto so you know para mí es es querer poner el juego a sonar con la controversia me entiende hacer lo relevante hacer lo relevante es aprovecharse de del tema o de 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 la frase o de la comunidad verdad para sonar justicieros pero en verdad un carajo porque siguen fomentando la violencia el juego no porque saquen el contenido homofóbico quote on quote vuelvo y digo quote on quote porque se puede seguir dando dependiendo de la comunidad y dependiendo de como las personas quieran trabajarlo este ahora mismo sobre todo con esto del como es que se me olvida el cabrón nombre que la gente este juega y obtiene roles role play role play esto dentro de de estos este servers pueden darse como quiera me entiende es una hipocresía de parte de rockstar alegar eso como que ah si no 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 vamos a trabajar con los homosexuales no vamos a dejar chistes ni homofóbicos ni vamos a fomentar el odio homosexual ni bisexual ni lesbianico ni lo que sea ah pero el juego como tal es tremenda vara de moralidad bicho es rockstar váyase para el carajo con esa mierda por eso yo entiendo que es baneo en la comunidad por eso yo entiendo que es baneo en la comunidad aquellos jugadores que tengan esa conducta chequeate chequeate la nota chequeate la nota yo yo no entendí eso específicamente yo no entendí eso diversificación dice por ahí Bedwin llegué y ando con la camisa de Héctor dímelo sequi papi yo no tengo problema con la con la diversificación yo lo que tengo un poquito de problema es con la inclusión forzada o sea no todo el tiempo contenido películas series tienen que ser extremadamente inclusivos simplemente para quedar bien con la sociedad o sea tú puedes tener tu contenido tú puedes tener tu serie tu película no obligatoriamente no tienes que tener inclusión de todos los héroes nada más por quedar como héroes o sea ser el justiciero de la sociedad o sea este o sea ahí es que yo a veces peleo con ciertas series ciertas películas ciertas cosas porque digo mira o sea no tienes que ser tan inclusivo o sea porque a veces tanta inclusión daña la esencia de tal vez de un personaje de una serie de un videojuego o sea y se está viendo mucho la cuestión esta de los superhéroes o sea muchos de nosotros crecimos con cierto tipo de imagen de un héroe de un personaje y que en esto no ahora tenemos un Batman este verdad que prefiere su preferencia era solo los hombres o tenemos un Superman que tiene un hijo que prefiere los hombres y tú como que pero es que los cómics que yo creo que no eran así está bien el mundo está cambiando pero a veces en las películas en serie vemos como que esa inclusión forzada y a veces como que tú lo notas como que choca no iba no iba se nota que está forzado es como que una cajita que hay que ponerle un check mark si si y eso está eso está raro mira aquí rapidito este Alex confirme meta no es lo que estabas diciendo es por la línea que iba íbamos nosotros comentando que que fue eh eh Rockstar que removió contenido transfóbico eh de de GTA V en Playstation 5 y en Xbox Series X en su en su versión de Grand Theft Auto 5 en términos de emisiones que había que hacer que se podían interpretar como transfóbico o transgénero lo que sea que bien me parece una soberana hipocresía porque el juego como tal es una y aquí voy a hablar yo que no soy fanático del juego voy a tirar hasta un poquito de hate el juego como tal no es para nada un compás moral me entiende yo he jugado estos juegos yo sé que son altamente violentos eh y que fomentan otras conductas que deberían también ser baneadas pero no vamos a trabajar con esto con el resto nos volteamos la cabeza y pues pues no decimos nada porque eso no está en boat me entiende con eso no realmente estamos atrapando más gente para que favorezca nuestro juego no me vayas para el carajo Rockstar vuelvo y te lo digo y lo sostengo así que ahí está estamos al día por ahí llegó Paco Garruk Azúcar bienvenido Paquito acá al podcast en vivo esto un abrazo a la serie de CW dice por ahí Metaverse el tío J Hulk el mafrodita para el 2023 si el piolo está pasando por acá bienvenido si había un revolú también con con She-Hulk este que era era este transgender algo así y en los cómics no era pero yeah en vez de inventarse personajes nuevos por ejemplo yo sé yo sé que el hijo de Wolverine este Draken si no me equivoco es que se llama él esto es homosexual desde siempre ha sido homosexual pues mira un beso para él porque el personaje como tal lo desarrollaron así ¿me entiende? pero no me vengas a decir ahora de buenas a primeras en la nueva entrega de cómics ah Logan es homosexual porque no vas vas a tener un poco de un poco de backlash ¿me entiende? porque el personaje no era así y se ve inclusión forzada que es lo que estaba hablando y eso que bien gracias a Dios que mucha de esta generación no creció en los 80 o en los 90 cuando en la televisión y en la radio había personas que se vestían o tenían personajes que eran de orientación gay y era prácticamente un vacilón una mofa a esa comunidad y aquí no pasaba nada a nadie no se le cae un canto Charlie es que los mismos y no pasaba nada como en Puerto Rico hablando de la cultura de Puerto Rico ellos mismos eran de la comunidad o del ambiente gay y ellos mismos se tripeaban eran una burla ellos mismos era un tripeo una exageración mira a Víctor Alicea lo que se ve no se pregunta ahora de viejo salió pero de jovencito habían sus dudas de si era gay o no era gay y lo que hacía era vacilar en la televisión porque era el espacio que se le daba Israel que era de Raúl Carbonell sí aquí es Israel exactamente Charlie Too Much siempre desde que Charlie Too Much se ha contenido en televisión y radio Charlie Too Much siempre fue abiertamente él siempre expresó que él era gay pero obviamente se vacilaba el mismo desafortunadamente Charlie Too Much murió víctima de Yashive pero sí nadie decía que hay un canto con eso cuando empezó ahora no ahora se hacen esos personajes no tienes que bajarle porque estás ofendiendo a la comunidad ¿por qué? Vitín 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 papá esos pectorales y todo un masaje con leche de cabra vaya locón es trascendental diantre no vacilen bueno estamos en el chat estamos al día en el chat papi por ahí está el metaverse suelto vaya locón Paco dijo Guille e Israel y el piolo que dijo buenas buenas loquillos ahí estamos al día papi duro 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 ah pues nada dicho eso entonces gente ya pues hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana espero que las hayan disfrutado y tuvo muy buena discusión vamos entonces con nuestra próxima sección 27 de abril del 2010 sale al mercado Super Street Fighter 4 para PlayStation 3 y Xbox 360 uy juegazo 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 tremendo oye esas animaciones a mi me gustaban y me sacaban por el techo al mismo tiempo al principio después me acostumbré y actually me gustaban cuando tu golpeabas fuertemente a uno de tus enemigos los ojos se le brotaban era como que bien over the top este obviamente había disparidad con en las dimensiones reales verdad de los personajes que dictó ese juego en particular dictó un poquito de hacia donde se iban dirigiendo a donde daba la impresión que se iban dirigiendo los juegos de Street Fighter previos a este y todos eran como que un poquito más realistas este este como que volvió a las raíces de no vamos a hacer esto animado vamos a hacer esto cool vamos a hacer esto bufiado y vámonos a tirar aquí este por la por la vena de lo caricaturesco este muy entretenido mano y pasé muchas horas jugando Street Fighter 4 papi este sagat uff mi sagat en este juego era sumamente de respeto esto un saludito a surfing que sabe que le di par de pelas este con Street Fighter 4 y y también a a José el otro hermano que jugábamos jugábamos bastante porque es el que tenía Xbox yo lo tenía en Xbox esto y era muy muy divertido tengo muy buenas memorias con este juego si bueno muchos personajes que salieron en ese juego que se han quedado en el olvido algunos vienen de Street Fighter 3 este otros pues salieron nuevos en esta entrega y se han quedado perdidos en el tiempo o sea no hay personajes que salieron aquí que no los han revivido o que por lo menos no piensan tocarlos al menos que cuando salga el 6 maybe para algún viaje en el tiempo incluyan uno que otro pero si si de verdad muy buen juego yo compré este juego bajo cuando el Corioreal puse en Pia los compraron yo pues dije espérate no me quiero quedar atrás y lo compré también para jugar con ellos y lo que hacer era con el Pia pero también repartía mis cantazos de vez en cuando me defendía de vez en cuando con Yuri mi Yuri era parte de era parte de si mi Yuri le da respeto también mi Yuri mi Yuri me encantaba Yuri si si pero nada buen juego buen juego buen juego si señor si señor muy buenas memorias ahí del jueguito mira por ahí llegó Chanti yo Chanti bienvenida querida espero que estés bien un besote para ti y otro para GOMOSTAR si por estar por acá nice pues bueno vamos entonces ya que compartimos aquí el dato vamos entonces para nuestra próxima sección que son las publicaciones para esta semana y vamos al mundo de los videojuegos y resulta que el 26 de abril está llegando Zombie Army 4 Dead War esto para el Nintendo Switch el 27 va a estar saliendo The Stanley Parable Ultra Deluxe para el Playstation 4 Xbox Series X y S Playstation 4 Xbox One Switch y PC Vampire The Masquerade Blood Hunt para el Playstation 5 y para PC abril 28 hay un fracatán de juegos que salen entre ellos salen Bugsna que ya por fin va a estar llegando a Xbox Series X y S y el Nintendo Switch Rogue Legacy 2 va a estar llegando a Xbox Series X y S Xbox One y PC primero luego también sale Rogue Lords para el Playstation 4 Xbox One y Switch Sherlock Holmes Chapter 1 para la Playstation 4 y Unsold para Xbox Series X y S Xbox One Switch y PC y por último para abril 29 está llegando Nintendo Switch Sports obviamente para el Switch let's go no igual con ese papi yo también yo lo quiero yo creo que ese es mi highlight ese es mi highlight sí a mí yo también a mí yo también I want it I want it yo no lo he pedido por Amazon todavía porque estoy esperanzado que llegue a Walmart tengo esperanza si no pero tendré que pedir por Amazon y que me llegue cuando llegue yo sé que vi por ahí pero imagino que eso será más que en Estados Unidos que las ediciones de este juego en Walmart te va a incluir hasta un Sports Bottle para echarle agua con los loguitos del juego nice debes como que chequearte Justin Case porque se ve bonita la botellita no sabía pero voy para allá verificar si es un Walmart de tu área el participante para que aseguren un World Sports Bottle de Switch Sports se ve bonita es como cromeada con los diseñitos en azul so check it out check it out a ver si la consigo sí sí mano así que eso es lo que va a estar llegando en videojuegos para esta semana vamos entonces para el mundo del cine gente en el cine no hay nada bueno hasta la más arriba que saca Multiverse o Madness así que menos allá en Arabia como dimos menos en Arabia ya ahí estamos chavos así que pues nada esquipeamos entonces el cine y de esta manera pues hasta aquí los lanzamientos o las publicaciones más importantes para esta semana vamos entonces con nuestra próxima sección que es el Gaming Fun Fact y el mismo lee como sigue Power Rangers los Mighty Morphin Power Rangers de 1993 son un IP es uno de los IP más prolíficas de la cultura popular tienen una historia fascinante ya que el show originalmente que conocemos en occidente combinaba dos producciones que nada tenía que ver entre sí con un poco de ingenio en la producción de desarrollo una historia paralela donde la trama adolescente de Jason Trinity Zack Billy y Kimberly y más adelante Tommy se combinaría con el liderato de Sword Dawn para salvar a Pleasant Grove gracias a superpoderes legendarios y a la metamorfosis que les permitía enfrentarse a los patrulleros recibir armaduras y el poder de llamar a sus Megasords para enfrentar los esbirros de Rita Reporza y Lord Zed la serie parió múltiples spin-offs y películas obviamente una serie tan accesosa produciría enormes cantidades de mercancías y parte de ellas fueron juegos de video el primer videojuego de Power Rangers lo fue Mighty Morphin Power Rangers en el 1994 y era un beat'em up clásico han sido sobre 20 de los títulos que se han publicado después de este primero la gran mayoría retuvo esa esencia del beat'em up pero otro género que identificó esta franquicia en el mundo de los videojuegos fue el género de Fighting Games el más reciente juego se publicó en el 2019 y fue Power Rangers Battle for the Grid este es un juego de pelea con un roster bastante robusto porque se nutre de todo el legado de este IP incluyendo villanos este juego tiene full crossplay aquí el Gaming Fun Fact para esta semana dedicado a los Power Rangers ya saben por donde vamos estos juegos y todo lo que hemos estado discutiendo en el Gaming Fun Fact se han desprendido del Bacalao Fight Club que es lo que ha estado mera a fuego durante este pasado mes de abril y particularmente este próximo viernes vamos a estar dando clausura al evento del Bacalao Fight Club específicamente con nada más y nada menos que Power Rangers Battle for the Grid y se van a estar midiendo ese que está en los míos ahí Alex Nation versus MASH 188 Ea Diablo Ea Diablo Así que ya mano muchos de esos jueguitos yo los jugué los beat'em ups esos de los Power Rangers eran bien buenos eran bien buenos bien buenos a mí me encantaban me encantaba y las películas del cine las fui a ver cuando salió la película de Power Rangers yo las fui a ver al cine yo era bien freak yo era bien freak de los Power Rangers no sé por qué pero era bien freak era bien freak uy llega a poner porque es por ahí dímelo habemos Bacalé un Fight Club bueno mi gente que es la que hay mi campeón llega por ahí GPB bueno pues hasta ahí el Gaming Fun Fact para esta semana si tienen un comentario referente al Gaming Fun Fact lo pueden hacer aquí o una vez este el podcast publicado en la sección de comentarios pues pueden hacerlo bueno vamos entonces con nuestra próxima sección y es la sección 10 años de nivel escondido recuerden que esta es nuestra décima temporada estamos celebrando los 10 años desde que se creó el concepto de lo que es nivel escondido podcast y en todos los podcasts en vivo pues hacemos esta sección y donde compartimos algo una pequeña anécdota de la historia de nivel escondido a través de estos 10 años y la de hoy está dedicada a nada más y nada menos que nuestra presencia acá en Twitch es así aunque abrimos cuenta de Twitch desde enero del 2015 no fue diablo no fue sino hasta precisamente abril pero del 2017 que nuestro canal recibió la invitación a ser afiliado inicialmente nuestro canal no contaba con transmisiones en vivo todos los días y realmente era Alex de servidor quien se encargaba primordialmente de proveer contenido al canal no fue hasta el 2016 que realmente se comenzó a trabajar contenido consistente en el canal principalmente los martes y los jueves con nostalgia y zona supersónica respectivamente ambos conceptos en la línea de contenido reto trabajado por Alex y surgieron como una de las primeras colaboraciones conceptuales del compañero Gio previo a unirse de lleno al equipo de trabajo de nivel escondido wow como ha llovido desde 2015 combo clasicaso y entre sí y esto obviamente evolucionó a lo que ustedes ven ahora esto por en esencia Alex era el que le daba mucho contenido acá al canal pero contenido retro esto de zona supersónica eran jueguitos de Sega y nostalgia eran jueguitos de Nintendo inicialmente Nintendo y Super Nintendo verdad él mezclaba y obviamente haciendo uso de los poderosos ROMs la emulación en ese tiempo no había manera de capturar demasiado legalmente por las vías normales así que de igual manera lo hacíamos a modo de preservación se pasaba súper bien acá con Alex después de eso yo recuerdo que yo traté de trabajar un concepto que no era muy consistente se llamaba nivel escondido live simple simple y sencillo y subía nada algún viernes por la tarde hablaba con los muchachos mira nadie va a subir el canal ok pues voy a subir yo jugaba un poco de Dark Souls Dark Souls 3 jugaba este cual fue el otro que yo jugué así que cogí de jugar bastante esto hasta que lo acabé no era hubo un juego ahora no preciso cual fue era de Playstation 4 obviamente porque de ahí era que yo hacía las transmisiones en vivo directas y ahora no preciso cual fue el juego pero lo jugué bastante a nivel de que prácticamente lo jugué y lo acabé de esa manera como que me voy a sentar a jugar esto y era un 2D ya mismo me acuerdo era un 2D side scroller esto pero pero ajá este llega por ahí con Danino diante del 2015 cuando Alex ya era viejito lo que tú digas saludos a todos Cap Jack Azúcar bienvenido Strider no Strider fue lo jugué yo si Strider esto pero ajá era 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 side scroller esto Diablo y yo cogí una fiebre y obviamente no era Hollow Knight porque Hollow Knight fue mucho después que también lo jugué todo en vivo nada en algún momento me acordaré esto pero era así era era que llegaba del trabajo y me ponía a jugar este y disfrutaba acá este con con la gente que se da la vuelta al canal esto eventualmente pues Gato también se une al Benvé de hacer streams en vivo y y este año Alex cuento 6 años ya cumplimos acá en vivo no este año cumplimos 6 si no me equivoco 6 si porque nosotros nosotros lo que decidimos fue que íbamos a celebrar por ejemplo los aniversarios del canal era a partir del momento que nos hicieran afiliados o sea que del 2017 para acá pues si son 6 años si no me equivoco estamos cumpliendo ahora en mayo pero mucho antes de eso ya aquí se creaba contenido o sea no era regular como bien explica esta cita de la historia de nivel escondido pero si si empezamos con con comienzos humildes ya entre si como olvidar como olvidar good times y todavía seguimos teniendo good times con ustedes seguimos cada día aprendiendo más gozando con ustedes y cada día es una aventura y la comunidad creciendo la comunidad es espectacular gracias gracias a ustedes este pues eventualmente el canal ha seguido evolucionando ahora contamos con sobre 3000 followers este y la comunidad sigue creciendo el chat activado cada vez que vamos en vivo con el apoyo de todos ustedes nos cruzamos verdad en otros canales amigos este al mismo tiempo verdad hemos crecido junto con otras comunidades también esto lo cual nos llena de mucho mucha alegría esto saber verdad y ver esas otras comunidades también creciendo esto pero todo esto comenzó hace hace mucho tiempo y poco a poco verdad un pasito a la vez esto mientras íbamos jugando había veces que estábamos en vivo acá nosotros y habían dos tres viewers y dos de esos viewers uno era un bot y otro de los que estaban en el chat era otro de nosotros haciendo spotter de que todo estuviera bien todo estuviera en orden bla 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 eventualmente más personas fueron descubriendo el contenido les fue gustando se fueron quedando y nosotros más que felices de tenerlo ustedes con nosotros siendo parte integral de la horda bacala así que nice nice de verdad que fue una chulería fue una chulería el hecho de de poder ir en vivo compartir con gente o sea de verdad que ha sido una experiencia brutal y más con la comunidad de la que se ha pasado súper súper bien así que nada espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo acá de los 10 años de nivel recuerden que estas casuelitas las tenemos exclusivas para los podcasts en vivo ok bueno como estamos en el chat estamos al día por ahí se reporta one handed hero azúcar bienvenido brother dice que cuando veamos a gato le mandemos un abrazo de su parte cruzando los dedos que twitch diga a nivel escondido welcome to the partner program en algún momento ojalá ojalá y pase este saben que pues todo lo que hacemos acá lo hacemos con mucho amor y mucho cariño este contando con todos ustedes y pues nada para adelante en algún momento dado quizás pase y en ese momento celebraremos entre tanto disfrutamos de cada minuto con ustedes por ahí Shanti dice una super comunidad be blessed gracias Shanti igualmente querida este segundo lo dicho dice por ahí Chinobu saludos dice Captain Jack cruzando los dedos y el tuco para ese partner dice por ahí one handed hero GG y aparte de eso estamos al día en el chat Alex estoy tratando de acordarme de cuál fue el maldito juego este que yo jugaba mucho porque era 2D y no puede ser que no me acuerde o sea van 5 o 7 años y no me acuerdo jurado pero de aquí a que se acaba el podcast me voy a acordar nice yo espero yo de verdad que no me acuerdo es una pena porque este estoy aquí preparando para lo próximo de verdad que no me acuerdo y lamentablemente no tenemos desafortunadamente no tenemos archivos de esos primeros streams no muchachos eso solo comió Twitch hace en años hace en huele mil años olvídate olvídate de eso bueno estamos al día en el chat si señor ah pues dicho eso gente vamos entonces para el tópico que tenemos para esta semana acá en el podcast en vivo y esta semana toca feca o ride true donde usted va a poder pronosticar si la información que se le va a estar aprendiendo es feca o es es verdad o es mentira y usted puede usar puntitos del canal para predecir si es feca o ride true y ganarse puntos ganarse puntos que gente recuerden que aquí los puntos se están utilizando no es nada más para ustedes desbloquear un emote en el chat o algo así hay muchas interacciones que vienen de camino que los puntos van a jugar un rol bien importante si tengo eso que acabo de decir los puntos van a jugar un rol bien importante lo que resta el año en el canal tenga sus puntitos porque nunca sabes usted los va a querer esos puntos me acabo de acordar de uno de los juegos que jugaba super meat boy mucho super meat boy si es verdad es verdad ese es uno ese es uno ya mismo me acuerdo del otro ya eso te va a llegar te va a llegar te va a llegar una pena que hace tiempo no había esa cuestión de exportar a youtube eso vino después muchachos eso vino después pero nada que viaje que viaje bueno así que nada vamos entonces a comenzar nuestra próxima sección vamos a cambiar la escena yo espero que acabe mira mira antes de que arranque chinobu dice que está pobre dale que solo tengo 635 mil me cago en 10 cago en todo con chinobu el cap jack ese lo jugué más recientemente lo jugué completo acá en el canal pero más recientemente estamos hablando de 2017 antes de que el canal fuera lo que es ahora 2016 el canal fuera lo que es ahora jugaba mucho dark souls y el otro el otro que jugaba mucho no me acuerdo cuál es hayo palta te vas a acordar te vas a acordar don't worry you'll get it you'll get it you'll get it bueno vamos entonces con feca alright true se vio ahí un momentito pero ya ya estoy en queue así que recuerden que pueden usar sus puntos del canal para predecir si la información que le vamos a compartir es cierta o es falsa así que vamos con la primera de esta noche feca alright true y esta semana no sé si se dieron cuenta que en el podcast la temática ha sido que ha sido que ha sido que mighty more power rangers obviamente en honor al bacalofa que tenemos este viernes así que el feca y rey true está dedicado a 5 datos interesantes de power rangers a ver si son verdad son mentiras si son feca o right true así que vamos con el primero y dice por ahí los actores de los mighty power rangers se les pagaba solo 600 dólares por semana y comienzan las predicciones feca por ahí se ríe y dice no hay quien los entienda o gastamos los puntos ahora para las preguntas o no eso me huele a coger a uno de soquetes vacilando pero como me dañaron la mente voy a gastar 100 nada más bueno puedes ganar si la pegas si la pegas con tu punto se te multiplican se te multiplican si es un riesgo si a ver si los usa ahora dale dale así que nada ya hay dos o tres por ahí apostando ahí prediciendo si es feca o right true que los actores de mighty morpher power rangers devengaban un salario de 600 dólares por semana eso en el 90 y pico papi eso era casi millonario si eso era lo que cobraban yo no sé verdad pero si 2400 pesos mensuales no too bad bro bueno espera que el timer se acabe vamos a ver está todo el mundo por ahí zumbando zumbando vamos a ver está todo el mundo ahí dándole duro este uy no me duele mover el dedo se me va a romper debo ser precavida bueno es el único que pienso un kids live action show que usaba footage de otro show el boy no podía hacer muy alto para el show vamos a ver vamos a ver si la pegan que esa es la dinámica de feca y consejo si usted sabe mucho Power Rangers por favor no se vuelva escribiendo en el chat no me dañe los fecas y right true por favor no me lo dañe mira Alex permíteme decirte si que en la segunda semana de los Mighty Morphin Power Rangers porque no es Power Rangers nada más o sea quiero que sepas que era Mighty Morphin esto los sueldos se ajustaron porque el señor Saban bueno se acabó el tiempo ya todo el mundo apostó vamos a ver si es feca o right true feca o right true los actores de los Mighty Morphin Power Rangers se les pagaba solo 600 dólares por semana la respuesta correcta es right true eso era lo que ellos cobraban a ese entonces aún así que el compañero Diego comentó que para esa época se entendía que era mucho lamentablemente esto llevó a problemas con el casting y no fue hasta más tarde en las temporadas que por ejemplo el actor que hacía el Black Ranger y las Cris que hacía la Yellow Ranger se fueron porque entendían que les estaban pagando muy poco para ese entonces actores de esta índole devengaban un poco más ellos estaban en ese entonces estaban siendo se les pagaba por debajo de lo que supone que un actor cobrara en este tipo de serie y eso fue lo que lo que creó problemas y dos de ellos se fueron se fueron más adelante en la producción abandonaron la producción por eso por la cuestión verdad de los salarios que les den gracia que no estaban trabajando con Marcano porque entonces no van a cobrar un carajo ni las gracias ni las gracias le iban a dar miren gente mucho mucho de estas series de los 80 y los 90 la gente piensa que estos actores de hecho hay muchos actores que todavía están vivos y a lo mejor te piensan que estos millonarios si son millonarios porque han hecho se han mantenido activos y han hecho estos proyectos pero muchos de estos Star Childs de esas épocas que a lo mejor no siguieron cosechando sus donuts artísticos ahora mismo no tienen nada o sea tienen que buscársela en empresas privadas o trabajando en backstage filmando filmando Comic Con sí porque no pueden hacer eso lo que ha hecho JDM JDF perdón él no porque no él vive de eso esa gente no ganaban millones su sueldo y muchos de estos jóvenes también muchos de estos niños los papás eran quienes administraban estos sueldos y papi le daban para abajo a esos poquitos chavos y no había para nadie o sea no muchos de ellos se los baradaron sí no muchos sí se los mataron me gustó tu camisa Alex oh sí y perfecta mira tremendo bien temática para hoy sí él sigue haciendo contenido el Green Ranger se mantiene bien activo haciendo videos en YouTube en los de él ha participado en películitas para YouTube también con Bad in the Sun y en los cons él se mantiene bien activo en los cons él hace cambios en películas de acción de artes marciales él tiene creo que él tiene una escuela él se mantiene él se la ha buscado él se la ha buscado de todos los Rangers ese es el más que se la ha buscado en cuestión de apariciones así públicas es el que más Chavito la saca por eso bueno vamos entonces con la segunda déjame ir preparando aquí el prediction es lo que yo nos pone al señor mira dice dice eso que le gustaba la camisa este wow este decía este One Hundred Hero que pues como sea era menos esto yo pensaba que era menos decía Captain Jack recuerdo que a los de Friendly pagaron un millón por un año por un tiempo por un año un tiempo esto y que él sigue sacando contenido ya no 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 el chat está tranquilo ahora mismo ya está tranquilito perfecto estoy aquí editando un poquito estoy abreviando un poco porque obviamente si si no 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 me cabe para la predicción ajá si yo creo que va a ser lo van a ver en pantalla en la predicción no va a salir completo pero nada ustedes este lo ven lo ven completo en pantalla ya en este en en el stream y si no si no verbalízalo exacto si lo vamos a verbalizar pero en la predicción no se va a ver completo pero acá usted lo va a ver completo ok en pantalla so don't worry about it no no hay problema con eso este gato es el que tiene la magia para editar esto yo no tengo la magia él sabe cómo poner una razón en 45 caracteres para que quepa la prediction yo yo tengo que aprender a hacerlo bueno nada vamos a empezar ya explico vuelvo y repito en el en el prediction va a salir cortado pero lo van a visualizar que en pantalla si vamos para la segunda segundo dato y el segundo dice así la mayoría de las escenas de peleas de los Power Rangers eran pietajes de la serie original en Japón y vamos a comenzar la predicción la mayoría de las escenas de las peleas de los Power Rangers era pietajes de la serie original en Japón feca o raitro que dice que dice el público esta está facilita esta facilita esta es un bombito del piche esta facilita con esta no se pueden quejar esto es Money in the Bank si no puedo ser tan cruel no puedo ser tan cruel tengo que bregar tengo que bregar Sentai dice por ahí Jay Shinow no sé no voy a no voy a opinar yo solo leo el chat yo solo leo el chat exacto yo solo leo el chat 100 bagalos con inside dice este pero sin miedo sin miedo al éxito como dice Mash tírense de casco que está llanito ahí sí que está llanito apuéstalo todo como Shinowu apuéstalo todo apuéstalo todo Shinowu ahí este multiplicando sus ganancias llega el millón esta noche sí sí así que vamos a ver vamos a ver ni dos minutos por si uno va a bajar un minuto estoy notando que están dando mucho la predicción esta voy a bajar los minutos la próxima voy a bajar los minutos voy a hacer el clicking hasta que se acabe el tiempo chach la gente ahí oye este mundo se fue what voy a poner 100 para que se gane por lo menos un un pete cada uno un punto un punto un punto un punto un punto un punto pitillo vamos a mandar aquí vamos a mandar a hacer ejercicio no Alex no eso no era eso no era Chief bueno finalizado ahí la predicción vamos entonces a compartir si es Feca o Ride True que la mayoría la mayoría de las escenas de las peleas de los Power Rangers era pietaje de la serie original en Japón y la respuesta es Ride True la gran mayoría de las escenas de la serie que veamos acá en Norteamérica eran era pietaje de la serie original en Japón que como dijo si no puede que será el nombre Sentai no me acuerdo lo que más apunten ahí Alex le acaba de regalar el ringtone de la semana el SFQ de la semana es Fire GTV ay Dios mío el ringtone de la semana deja eso no vacilen pues sí esa era una cosa que mucha gente no supo hasta años después que salieron documentales de los Power Rangers de entrevistas y los artistas confesaron eso de que si algunos stunts se hacían acá pero la gran mayoría era pietaje de la serie original ellos ni tocaban ellos ni tocaban como allá no se hablaba ajá y tú notabas la diferencia en la tonalidad no tenían el logo las que eran de allá era el casco fine pero el logo no estaba en algunas estaba el logo y las que estaba el logo la edición era mala porque tú notabas el cambio súbito de un tipo de tonalidad que estaba en la americana a la japonesa era más gris como Mac Graney sí exacto sí eso mismo iba a decir más granosa sí pero obviamente un chamaquito tú no ves eso hasta ahora que eres adulto que tienes un mejor sentido de apreciar esos glitches en el Matrix pero sí la mayoría no dije todas la mayoría de las escenas fueron clips de la serie original en Japón si hubiera sido esto un blockchain y ya fuera millonario oh my goodness yo recuerdo cuando me enteré de eso que estaba en high school pensando que los actores hacían sus propias movidas dice One Handed Hero aún así los actores cuando obviamente los reclutaron era parte ¿verdad? de que tuvieran base en gimnasia y en artes marciales porque se les va a requerir obviamente ciertas escenas verdad este tipo de movimiento o que tuvieran un conocimiento básico o sea que como quiera pues tenían que tener ese gymnastics art martial arts background para poder participar en la serie de eso más o menos pero si los troleaban yo creo que por cuestiones de tiempo también era que hacían esto tú sabes inserta ahí una pelea y vamos de hecho había una serie en Netflix que se llama The Toys That Made Us que hablo un poquito acerca de de muchas revelaciones de Power Rangers esto y de la IP de Power Rangers etcétera se las recomiendo se las recomiendo Gato yo sé que había hablado y de hecho por culpa de Gato fue que yo la vi es buena y el episodio de Power Rangers está bastante bastante cool sí bueno estamos bien a la próxima dice acá un soleado en Estados Unidos soleado en Angel Grove en Japón nublado soleado nublado soleado nublado nublado soleado excelente serie hice por ahí One Hundred Heroes ay Dios mío bueno quiero ver también The Movies That Made Us Sí One Hundred Heroes esa la tengo por ahí esa tiene dos tres seasons tiene creo dos no sé dos seasons creo que diría sé que existe sí sí pero no la he podido ver sí bueno vamos entonces con el tercer dato de FECA All Right Truth dedicado a los Power Rangers y dice así la serie de TV hizo su debut en el 1994 FECA o Right Truth la serie de TV de los Power Rangers hizo su debut en el 1994 FECA o Right Truth mira si no me encontré un nombre Sopa Sentai Shirizu Shirizu así que se llama en Japón vieja diablo casi nada que tú lo sepas Sopa Sentai Chorizo que cabrón Sopa Sentai de chorizo no me jodas Alex tienes hambre y sabes no me de hecho se comió grito una sopita de pollo con salchichón eso no es tremendo porque almorzarro chino y no quedan a pesar por la tarde a pesar de una sopita y de seguro lo estamos pronunciando mal el Sopa sí porque eso tiene unos apóstrofes ahí una jodienda de seguro estamos pronunciando mal Sopa Sopa ahí Sopa y gana en inglés Sopa Sopa Sentai Shirizu sí bien serio bien cabrón es una serie para niños pero pues Shirizu mira el cálculo escribió en español Sopa y Sentai Shirizu Shirizu en el Shirizu eso sería como que Sopa y Shirizu y Shirizu pero no 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 empiecen no empiecen no voté aquí porque sería trampa fui a buscar la fecha de cuando veía Power Rangers antes que saliera esta pregunta dice por ahí ay Dios muy honestamente One Handed Hero sí no 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 lo triste caso es que ahorita en el dato en el Gaming Fun Fact se mencionó se mencionó así que nada la serie de televisión hizo su debut en el 1924 la respuesta es feca corío fue en el 93 y se mencionó en el Gaming Fun Fact en el 93 yo espero que todo el mundo lo haya sacado bien yo espero que sí esto es como un examen con libro abierto eso es así no como los de la escuelita trichera que aún con libro abierto la gente se cuelga la gente con libro abierto la gente con libro abierto en la escuelita trichera se cuelgan porque es que no hay nada en los libros están en blanco gente agradecemos lo que Alex va coordinando la próxima pregunta agradecemos de todo corazón los hosts acá particularmente durante los podcasts en vivo nosotros apagamos las alertas pero sabemos estamos bien conscientes de que el sistema que nosotros utilizamos para las alertas que lamentablemente lleva varios meses sin otorgarnos la alerta de hosting pero sabemos que muchos de ustedes la dan según llegan al canal pagata el canal hosteado así que lo agradecemos como quiera por algunas razones Streamlabs está medio tonto con eso pero es lo que utilizamos acá para efectos de nuestros alerts acá en el canal así que la quería address eso porque pues tenemos mucha gente viéndolo y sabemos que es por gracias a ustedes gente queremos reconocerlo bueno vamos entonces estamos bien en chat para entonces pasar a la cuarta vamos para encima bueno soy honesto pero el tuco hace truco el tuco hace truco bueno vamos con el cuarto dato y es el siguiente el actor que protagonizaba el Power Ranger negro le faltaba un dedo feca o raitro y comienza la predicción un minuto el actor que protagonizaba el Power Ranger de color negro le faltaba un dedo es esto feca o raitro pero vamos antes déjame chirizu chirizu cotizu notizu está el tuco asustado esa ley no la sé vamos a adivinar dice tuco let's go let's go viene aquí yo no puedo contestar porque sé la respuesta o no podría contestar si me voy honesto vamos a adivinar para la gente ahí votando están votando están votando poquito a poquito los veo los veo muy este muy rescatados con esas apuestas ya entre no se preocupen gente aquí ustedes no tienen que reportar el ibu ni ganancias ni vaina exacto esto no es planilla esto no es hacienda esto no es hacienda bueno cerraba la votación vamos entonces el actor que protagonizaba el Power Ranger de color negro le faltaba un dedo y la respuesta se me fue a la pantalla ahora y la respuesta de este dato es feca o write-through y la respuesta es write-through es cierto el actor que protagonizaba el Power Ranger de color negro le faltaba este dedo el dedo el ring finger le faltaba un accidente y casi eso no se notaba en la serie eso no se veía hasta que como repito en documentales entrevistas yo hacía algunos stunts y cosas así muy weird pero bien interesante cuando me dice mira que cool en algún momento dado hubo una entrevista con él que él decía que él estaba bien self-aware de eso él trataba de mantener la mano que había el dedo que no tenía lo trataba de mantener fuera de pantalla o tenía las manos en los bolsillos o tenía esa mano esa mano no la sacaba o la dejaba como que para atrás o you know tratando de hacer un truco él mismo esto para you know mantener la magia de que tenía las dos un accidente él lo perdió con un accidente si los dedos completos un accidente que tuvo so Gigi Gigi awesome por eso tengo muchos puntos porque si fuera por Hacienda estuviera jodido dice Ginobu se la metía en la que como hey hey no ahí no ahí no ahí no meta ahí no meta baja baja ahí no ahí no que ahí no era papá que ahí no era Dios mío Dios mío ayúdalo señor que cabrón en la narca ay mi madre para que no se viera para que no se viera se le sentaba encima la mano y todo eso buenito bendecida noche se cuidan que pasen un bello día tomorrow gracias Shanti gracias Shanti cariño gracias besote para ella para GomaStar y obviamente nuestras condolencias para ti sabemos que GomaStar por lo menos lo mencionó que habían estado enfrentando una pérdida familiar sabes que ustedes son parte de la familia acá de nivel escondido y extendida con otros canales amigos y estamos con ustedes así que un abrazote un beso que descansen Dios me las cuide y me las bendiga amén amén muchas bendiciones y muchas fortalezas vaya bueno ya tenemos la predicción vamos entonces con nuestro último dato para FECA o Write True y dice por ahí el actor Jason David Frank Green Ranger White Ranger visitó el Puerto Rico Comic Con en el 2015 FECA o Write True así que vamos a tirar la predicción el actor Jason David Frank quien protagonizó el Green White Ranger en la serie visitó el Puerto Rico Comic Con en el año 2015 FECA o Write True Aion amén gracias ful bendecidos sean ustedes se cuidan igual igual cariño Shanti que descansen un abrazo que durman bien que durman bien perdón acá el audio fue mío trascendí trascendí a otro nivel estoy en Dallas yo acabo de abrir un audio portal y si y se quejan los Dr. Isla Verde y miren chacho te veo más azulito te veo más azulito no chacho Julio me acaba de dar un susto aquí de la vida porque abrió la puerta y me asustó él entra al cuarto y se me queda mirando así se le salió el espíritu Chávez me va a matar se convirtió en asesino en serio ríete qué susto me dio este muchacho me asustó me asustó bueno se acabó la predicción mira si se acabó la predicción pues umbe pues umbe estamos al día en el chat no sé el año dice One Handed Hero Cap Jack ahí medio frustrado se acuerdan se acuerdan bueno vamos a ver vamos a ver el actor Jason David Frank que protagonizó el Green White Ranger White Ranger en la serie visitó el Puerto Rico Comic Con en el año 2015 y la respuesta de esto es gente eso es feca eso es feca el actor Jason David Frank visitó el Puerto Rico Puerto Rico Comic Con en el 2014 que precisamente precisamente ese año fue el primer fue el primer año que yo participé con el grupo de Extraer Puerto Rico en un Comic Con fue el de 2014 que precisamente él estaba y bueno el último día el domingo después que él terminó su sección de fotografía los photo ops con la gente él salió al show floor y él fue al booth de Extraer porque en la conferencia de prensa él tuvo tuvo la oportunidad de conocer a Roberto y a Emanuel que estaban entre las personas que estaban en la conferencia de prensa ellos estaban con unas camisas de Extraer Life y el chamaco le atrapó eso de Extraer en las camisas y él fue a donde ellos y le preguntó ¿qué es esto de Extraer Life? pero le explicaron y el chamaco quedó el flipo o sea él quedó encantado con lo que es Extraer Life y él le dijo ah este yo voy a donde ustedes el domingo espérenme que voy para allá ¿saben? pues para ese tiempo el comico era más que dos días nada más era sábado y domingo este y el domingo después que terminó su sección de photo ops con la gente firmado autógrafo y todo él este pues sale de su área y él va entonces a la mesa de nosotros él llegó a la mesa porque él quería retratarse porque ese día los domingos llevaban a los nenes de la fundación o sea ese día los productores del comico le daban unos pases gratuitos a nenes y a los familiares de los nenes de los de las familiares que pertenecían o que recibían ayuda de parte de la fundación San Jorge y entraban por una entrada para arte o sea tienen un trato preferencial bestial VIP y entraban a todo donde ellos quisieran pues los llevaron al bus de la fundación Extraer Life y él llegó él llegó y él él no yo me quiero regalar el control de los nenes y él fue nosotros hicimos como que un área para fotografía dentro del bus de Extraer Life y él sacó fotos con todos los nenes de la fundación yo estaba buscando fotos y encontré unas cuantas y la verdad que el chamaco fue bien down to earth este o sea un tipo demasiado humildón demasiado humildón después que terminó se sacó fotos con nosotros y ya que se iba él se iba en el momento vira para atrás él viene así con un mazo unos papeles en la mano y se tengan y él nos regaló un paquete grandísimo de fotos de él autografiadas él en el disfraz del White Ranger y dijo tengan esto para que le saquen donativo y nosotros como que en serio entonces pues el resto del día después que él se fue pues lo que lo que restó conmigo pues pusimos unas cuantas se vendieron unas cuantas al otro año llevamos las que quedaban y se fueron todas de hecho yo tengo una enmarcada en mi casa yo conseguí una para mí y el highlight del momento fue que a lo último él sacó una foto con todo el grupo de trabajo de Extra Life y lo más bestial de todo esto es si usted busca esa foto ¿quién le está echando el brazo y él le está echando el brazo ¿a quién? a este que está aquí porque todo el mundo se puso al frente porque el tipo el tipo es alto el tipo es alto él se quedó atrás y yo pues como soy alto yo fui allá yo I'm with you y el tipo acá y yo ustedes hay yo aquí al ladito de mi Green Ranger que era mi favorito y probablemente me arranqué con el hombre yo lo toqué tío abracero le jaló un bello público un montón de cosas no, no un buste pero el chamaco de verdad el chamaco super super down to earth él quedó encantado con lo que era Extra Life inclusive los muchachos regalaron un sticker de Extra Life Puerto Rico y él para ese tiempo él estaba bien entregado a lo que era skydiving entonces él se fue a hacer skydiving yo no sabía en qué parte de Estados Unidos fue y él le pegó el sticker y le extraía su casco de seguridad de skydiving y en un video que él hizo de YouTube se ve el sticker se ve el sticker ya después seguro se lo removió porque yo no creo que él siga practicando skydiving pero este sí sí o sea fue un momento fue un momento bien sublime él iba miren como son las cosas él iba a regresar en el 2017 a Puerto Rico y precisamente él venía para el Ponce Comic Con cuando Puerto Rico Comic Con creó el concepto del Puerto el el Comic Con on the go habían escogido ciertos pueblos de Puerto Rico donde iban a llevar el Puerto Rico Comic Con a ese pueblo y se iban a llamar así Puerto Rico Comic Con Ponce Puerto Rico Comic Con Mayagüe y Ponce en el 2017 era quien iba a estrenar ese concepto venía él venía que hizo la voz de de K2 en Rogue en Rogue en Rogue One como se llama ese actor que me se me olvidó el nombre de él que también sale en Serenity que era el piloto de la nave de Serenity decía I'm a Leaf I'm a Leaf in the Wind que se ve el que le hacía que le ha hecho un montón de películas ahí está Alan Tudy gracias Alan Tudy Alan Tudy venía en él bueno venía unos cuantos mano y fue el año de María fue el año de Huracán María y se fastidió todo extrae Puerto Rico y va a tener presencia en Ponce Comic Con digo Puerto Rico Comic Con en Ponce pero cariñosamente le pusieron así le apodaron así Ponce Comic Con este y lamentablemente por el trago de María lamentablemente no se dio yo tenía un Green Ranger Funko Pop para que me lo firmara y se me fue mi ilusión todavía tengo el Green Ranger en caja por si algún día algún día él decidiera volver a Puerto Rico para que me lo firme pero lamentablemente perdí ese break pero ni modo ni modo pero si el tipo demasiado cool la pasamos bien con él la verdad mira acá los muchachos diciendo One of the Heroes yo recuerdo de eso del Comic Con en otros pueblos y siempre me pregunté qué había pasado no recordaba que fue para el tiempo de María la voz de él falló la voz del gallo de Moana dice este Cap Jack ah también mira para allá la voz de pues bien por el que ese gallo no habla ese gallo lo que hace para que el gallo que comía piedras en vez de el gallo loco el gallo loco de Moana sí el gallo retardeo a mí no vacilen que a mí me encanta Moana Moana School está chévere está chévere pues bueno dicho eso pues ya llegamos al final de el Fecha y Ride True para esta semana gracias a todos por haber participado vamos entonces vamos para nuestra próxima sección vamos a cambiar la escena acá y ahora sí estamos vamos entonces con nuestra próxima sección que es que es la que va a dar redundancia que me fue el que 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 así que vamos para qué es la que hay vamos a comenzar con Mr. Sparrow que ha estado haciendo el señor Sparrow en sus noches en sus días en sus tardes y en su fin de semana de cumpleaños bueno pues este el cumpleaños estuvo bastante intenso para efectos de trabajo esto yo cuando cuando daba clase solía cogerme el día pero después de que estoy trabajando en la oficina pues realmente no no me no me tomo el día o sea es como que hay power through y y pues voy a la oficina en en años pasados pues la cosa ha estado bastante normal pero este año casualmente el día de mi cumpleaños cayó con uno de esos días que desde que llegué fueron reuniones y reuniones y reuniones un día sumamente productivo por lo menos gracias a Dios en ese aspecto pues tuvimos GG pero estuvo fuego a la lata básicamente fue bien agotador para mí pero este gratificante también verdad porque pues estuve recibiendo muchos mensajes de parte de todos ustedes otros amigos y familiares también que no necesariamente tienen que ver acá con la comunidad y definitivamente pues como dije al principio me hicieron sentir muy muy bien así que lo agradezco una vez más durante el día de hoy entonces fue que decidimos salir acá en casa esto mi esposa me dio un regalito adelantado el mismo día de el día anterior de mi cumpleaños esto y este lo disfruté bastante y es un editamento para la silla para la silla esto es como un como si fuera un cover para la silla pero da masaje este tiene soporte lumbar o sea ya estoy vieje gamer mira acá arriba ok acá arriba esto para extra live no va a tener precio esto esto da masaje esto este te masajea el cuello acá arriba esto casi 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 esto de verdad que estoy bien contento con esta mierda más contento de lo que debería estar eso demuestra lo viejo que estoy esto agradeciendo verdad este el soporte adicional a mi espalda baja y bueno de show de show de show esto también me me pues tuve otros regalitos también me hice un otro regalo me hacía tiempo que le tenía el ojo al libro de paudones este en paz descanse verdad este del cantante de jarabe de palos de 50 palos y este no no había tenido los huevos para comprarlo verdad este es un libro que por lo menos a mi como fanático de jarabe de palos entiendo que en algún momento dado va a ser bien emocional estaba como que yo lo compro después no sé me animé me llegó el mismo día de mi cumpleaños está por ahí espero mañana sacar un momentito y comenzar a leerlo verdad porque ya entiendo que estoy donde tengo que estar emocionalmente para ya cerraste ese círculo pasate esa página de verdad de sufrimiento como fan sí sí y sé que en algún momento no me plegaré pero porque ese libro está escrito desde una perspectiva hasta donde tengo entendido sumamente positiva en un momento bien oscuro de él porque fue prácticamente cuando estaba peleando con el diagnóstico de cáncer como tal esto y pues que obviamente tuvo el lamentable desenlace que todos conocemos pero nada entiendo que va a ser una excelente lectura así que estoy looking forward a eso además de eso durante el día de hoy pues después del juego de soccer de mi nena fuimos a tener un almuerzo de cumpleaños un restaurante que me agrada mucho y en el muerdo donde fuimos hay una tienda de lego y conseguí un botincito chévere de legos no los puede dejar ustedes saben que lego ha sacado esta serie de brick heads esto que son vendría siendo me atrevería me atrevería a decir el estilo equivalente al fonco de ellos si saben los legos que estoy hablando que son como que cabezoncitos es una es una es más o menos la cabeza del personaje y el resto de las partes pues minimizada pero es como que el stress es en la cara y la cachola esto no pude dejar porque estaban allí tres cajitas de lego por poco me llevo una cuarta porque había un Lamborghini Countach de esta serie de Speedsters me encantaba ese carro en los 90 cuántos postres uno no veía en las casas de ese carro eso le estaba diciendo yo a May cuando me dijeron no lo tenemos en display pero lamentablemente pues no no está disponible yo tenía eso yo creo que en Matchbox y aquí voy a mencionar un dato que yo sé que Metaverse va a muchas películas que se acaban esos Lamborghini Countach si Betaverse va a sentir con esto el Matchbox que yo tenía ese Lamborghini yo no sé si era el que yo tenía o que todos venían así esto era blanco esto y un día me puse a jugar con mi Matchbox en el Cerro de las Mesas en Mayagüez y el barro del Cerro de las Mesas es un barro distinto al barro de otros pueblos en Puerto Rico otros sectores en Puerto Rico es un barro que no sale mi Lamborghini Countach de ser blanco pasó a ser semi terracota porque no le salió nunca el maldito barro de ese de ese este esa esa sesión de juego este barro para sembrar café papi muchacho pues no no salí con ese porque no estaba lo tengo en la mira pero el caso es que vi de esos Brickheads y lo tengo ya el coyote del corre camino en un solo pack check a el tío McPato y a los tres sobrinos check diablo y a Chip and Dale check diablo que tú dices vámonos ya entre mano me tuve me tuve que curar la vena y mi esposo también salió con una este una versión de la Katrina esto que le gustó mucho salió con esa ella y mi nena salió con otro set creo que de Jurassic Park este con uno de los dinosaurios que más le gusta so estábamos ahí súper contentos con con la comprita del Lego Store que que irónicamente yo pensaba que el Lego Store era como que más caro que no bicho tienen los mismos precios que tienen en online so es como que why not si lo vas a comprar pues you know y acá como yo sé que ya no va a ver esto pero acá les digo que ya el regalo de madres lo tengo preordenado ese sí no ha salido esto viene una orquídea de Lego le compré esa orquídea de Lego para regalo de madres así que esa viene por ahí en el correo así que estamos GG estamos GG y con eso aparte de eso verdad que fue como que mi highlight por ser mi cumpleaños etcétera esto le he pasado muy bien también recibí este varios regalitos de otros amigos y familiares muy agradecido también esto estuve jugando Elden Ring obviamente comenté y aquí como me ven así medio para el lado es que he estado jugando me di cuenta hoy no he podido soltarle el juego esto no suelo hacer esto no suelo hacer esto mientras grabo podcast usualmente estoy acá pero hoy estoy como que me voy a correr un poquito la ver aquí finalmente estoy llegando al norte en el juego voy a suero de brea pero disfrutándome muchísimo la vista panorámica de igual manera vi un poco de Halo vi el segundo episodio y parte del tercer episodio esto ya como que corrigieron cierto rumbo que notaba creo creo puedo equivocarme pero creo so lo que no me gustó del primer episodio I kind of you know puedo mirar para el otro lado y pichar y seguirme disfrutando la serie y de igual manera he estado viendo Moon Knight esto creo que me faltan dos episodios y estoy al día o un episodio y estoy al día esto la he estado viendo entre ratitos la encuentro bastante entretenida esto you know me gusta por donde va me gusta por donde va aparte de eso nada más ya para callarme la boca para dejar que Alex hable porque Alex también tiene que contarles a ustedes que es la que hay mira me puse a buscar aquí en Amazon y tienen el el LEGO Speed Champions Lamborghini con Touch ajá está en 38 pesos blanco no se supone que eso está en 20 pesos está en 38 y es blanco es blanco está lindo acá le subieron el precio oh my god oh my god se supone que sean 20 pesos el lego.com pídanlo y si está backorder ordénelo otra vez y le llega me puse a buscar imágenes mira el Lamborghini con Touch es un carro tan enigmático tan símbolo de los 80's ese carro salió en The Cannonball Run ese carro salió en otra película que también era tipo Cannonball que prácticamente fue como un remake de Cannonball que se llama Speed Zone también que es el famoso Lamborghini que hace lo de las piedras en el agua que hace así por encima de un río es una escena bien bien única del cine el garete en esa época de los 90's este ajá sí entonces por ese carro cuántos posters no vendían en las tiendas con el background Synthwave como lo que estamos usando ahora Synthwave con el carrito ahí y todo el mundo con un jodio poster de un jodio Lamborghini con touch a mí me encantaba ese maldito carro maldita sea brutal pues nada está por ahí está por ahí el Lego version está por ahí lo estaba mirando no me dañe la mente también está SheWolf Alex bienvenidas queridas gracias por estar por acá muy buenas noches saludos saludos chicas Clutesley llega por ahí también y Metaverse pregunta dice la pregunta es que tú hacías por ahí arriba tenía un tío tenía un tío que vivía allá tenía un tío que vivía allá en Bellavista yo estoy mirando que lo curioso que tiene ese carro es que ese carro tenía un spoiler al frente tenía un segundo spoiler al frente qué cosa más rara era una barbaridad de carro sí pero el carro estaba brutal una chulería bueno dicho eso vamos en mi caso corillo en qué es la que pues nada corillo yo me he mantenido jugando Fortnite otra vez oh my dear lord toda la noche entre el juego si estamos con MASH con Moto con Noe y con Girlies que está por ahí en el chat que también cuando dice se puede yo entre para acá y Girlies me carga a la victoria la última noche en el canal acá conseguimos una victoria para despedir el string cerramos con una victoria en dúo estuvo estuvo chévere estuvo chévere de la que la están pasando bien desde que pusieron este modo de no construir el juego cambió radicalmente el juego cambió bien brutal o sea Gio jugó con nosotros la otra noche también allá no he jugado más nada o sea lo que jugué fue contigo y ya esto pero lo tengo ahí para alguna noche multiplayer si no de verdad que se están dando buenos están dando buenos y gente les adelanto les adelanto y aprovechando que estamos en este segway de Fortnite zumba zumba ya está confirmado ya por lo menos la cuenta de Fortnite de nivel escondido ya pues tiene la capacidad de hacer matches privados ya podemos hacer matches privados y yo estuve probando en el fin de semana con Noe con Moto y funciona funciona bien y esto abre paso para algo que yo quería hacer pero obviamente faltaba esa confirmación del sistema ya la tenemos así que gente prepárense que ya prontito ya prontito yo voy a estar compartiendo los detalles por ahí de lo que va a ser un y digo primer un primer torneito amistoso invitacional acá de nivel escondido de Fortnite obviamente es un amistoso pero nivel escondido y este servidor le van a dar un premio al que gane ok pues nada que comprar para participar simplemente descargar el juego y ya y y obviamente mostrar interés cuando en algún momento va en Discord este traiga el tema en el Discord de nivel escondido traiga el tema del torneo amistoso depende cuánta gente muestra interés pues van a ser las invitaciones esto va a ser como Smash si usted recibe una invitación usted va para el torneo el torneo lo mejor es que pueden ver hasta 100 personas eso es lo más bello del mundo que pueden estar 100 personas pero obviamente no quiero hacerlo tan exageradamente caótico porque lo queremos hacer también tipo prueba a ver cómo sea la dinámica ver cómo fluye y eventualmente si esto abre la posibilidad a un torneo a gran escala de más jugadores inclusive hasta de dúos de tríos o hasta de squads ¿verdad? obviamente primeramente y dando prioridad a la comunidad exacto no es un invitacional abierto exacto no es abierto es a la comunidad ¿verdad? ata los cabos Alex ya dijo Alex ya dijo que usted tiene que velar puntos por ahí por ahí va la cosa gente por ahí va la cosa por ahí va la cosa por ahí va la cosa llega por ahí Mr. Sazón bienvenido a Sazón Azúcar es la que hay muy buenas noches gracias por estar por acá el cabrón este un tornado mamabicho tendré que instalar el Fortnite claro que sí claro que sí no se meta Héctor no Héctor le vamos a poner una traba cabrona no va a entrar no va a entrar no te preocupes Fortnite yo me apunto dice por ahí Cap Jack y está por ahí Sahori bienvenida Sahori yo siempre siempre tengo mis dudas ahí con ese hombre eso es el MVP Bedwin el duro pero sí sí estamos estamos dándole forma le estoy dando forma a eso me falta seguir haciendo unas cuantas pruebitas pero ya prontito ya prontito lo más tarde ya esperamos tener todo set les puedo adelantar que el mes escogido para este torneo invitacional amistoso primer torneo invitacional amistoso de Fortnite aquí de nivel escondido va a ser en el mes de va a ser en mayo va a ser en mayo o sea miren la fecha cuando estamos estamos a 24 de abril o sea mayo pendiente tenemos tantos detalles así que esto es friando y comiendo friando y comiendo y esto es nada que comprar para participar simplemente las ganas de pasar la cabrón acá en la comunidad vacilar con el corillo y que esto abra la posibilidad a algo más grande con más premios más vacilón más mamada ya tú sabes mucha joda con el corillo vamos a ver qué es la que hay pendiente a eso pendiente a eso pero Shinobu dice que él solamente ha jugado cinco veces Fortnite Shinobu y si quieres que se quede cinco veces también se pueden quede cinco veces nadie te preguntó eso mismo iba a decir yo yo pregunté en un momento chat cuántas veces han jugado Fortnite verdad que no de mi boca no salió eso porque Shinobu ven porque ven porque que somos así con él ven que muchas cosas se explican solas en los estrés no gente que hay un torneo mira pues a mí me gusta más Apex que o sea no va a ser un torneo de Fortnite ha hecho más pero que soy un duro en Apex quién carajo está hablando de Apex estas transmisiones sin Shinobu de verdad que serían sin Shinobu yo no sé cómo sería yo no sé qué sería de mi vida si Chino fuera por Shinobu ay señor ay Dios mío si eso me han dado a buscar eso me han dado a buscar ay Shinobu ya ya respira respira basta stop stop cordura cordura todo el mundo riéndose tú sabes tú sabes chico mira mira yo vine a chillar goma para hablar de Shinobu yo vine a chillar y a comer pizza con tenedor anyway cabrón qué cabrón bueno nada lo dejamos ahí bueno pues en mi caso pues eso sigue pendiente de lo de Fortnite y también pues estuve jugando Uncharted 4 que lo acabamos acá en el canal ya salimos de eso esta semana acá en mis streams acá en nivel escondido precisamente el lunes arrancamos un juego nuevo escogí voy a jugar Kirby's The Forgotten Land que lo tengo ahí todavía en plástico pero ya arranqué los plásticos así que lo estrenamos este lunes arrancamos con un juego nuevo por todo el mes de abril y mayo yo no lo he terminado pero está bueno yo juego como como cuatro niveles ya todo el mundo que ha hecho buenísimo yo estoy jugando con Waddle Dee sí para acompañarla a ella sí sí ella es la que juega con Kirby pues ya nos vamos por ahí con el con el Pokémon Rosita que no llegó al roster de Pokémon Kirby Kirby así que nada y nada igual que tú estábamos vendiendo la Moon Knight esperando ansioso esos últimos dos episodios esa serie de verdad que está muy buena está gufia está gufia está gufia de verdad que el toque que le dieron a esta serie del MCU de Moon Knight muy bueno muy bueno ya era hora que cayera una serie así del MCU con esta tonalidad chévere que tiene es que Oscar Isaac es tipo un actorazo del cara de verdad chamaco chamaco muy duro y el personaje le cae perfecto o sea él nació para este rol de Moon Knight Oscar Isaac como Ryan Reynolds para Deadpool pues Oscar Isaac para Moon Knight yo creo yo creo que el libreto le favorece le favorece bastante yo mi esposa me dijo como que porque ella la quiere ver también le dije que que se pusiera al día esto porque pues creo que la va a disfrutar pero y ella me dijo como que ah si a mí me gusta como actúa él que se yo que yo estoy como que sí la actuación de él sí pero yo creo que es que el libreto le hace resaltar es una buena combinación es una buena combinación no es tanto él es para mí es la combinación de como está la serie trabajada me entiendes el setting lo que pasa yo no sé un carajo de Moon Knight o sea yo no estaba aprendiendo de Moon Knight con mucha gente que estaba aprendiendo un poquito sé quién es él pero no no sé contexto yo soy estoy aprendiendo con la serie lo cual pues si me gusta porque no tengo un marco de referencia me entiendes como que con con otras otros personajes etcétera esta sí pues de entrada me gustó lo que lo que presentaba esto y me siento hasta contento porque me siento regresando otra vez sabes que toda esta fase de WandaVision y la mierda nada de eso yo he estado viendo pero Moon Knight pues sí me atrapó y no tiene que ver con nada de lo que pasó allá o sea las Infinity War y lo que you know Avengers 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 I'm happy for that yo por lo menos lo que conocía de Moon Knight en los cómics era por como se veía me gustaba como se veía pero el trasfondo histórico de Moon Knight yo tampoco lo conocía muy de a fondo y gracias a la serie pues aprendí un poquito más y he hecho un par de research buscando por internet que sí aprendí un poquito más de personajes y de verdad que está cool como se veía en los cómics y como lo transfirieron ahora a la serie está súper brutal hicieron un trabajo bestial con el custom y con todo también estoy viendo Halo además de Moon Knight estoy viendo Halo ya estoy al día con todos los episodios por fin este último episodio hicieron algo que lo que yo estaba esperando por los pasados dos episodios gracias Halo gracias pero yo estaba ya como que en serio van a seguir con él y nada de pi 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 o sea quiero ver pi 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 porque Master Chief o sea es Master Chief un badass un tipo que está creado para pelear no para dialogar o sea no para investigar porque eso hace mucho drama demasiado mucho drama pero también vuelvo y digo aquí tiene que ver algo con el timeline de dónde están pasando cuándo están pasando estos eventos y también ya nosotros vimos otras cosas es básicamente una precuela vamos vamos a hablar de la canción quitado es una precuela entonces esto está preparando al Master Chief que nosotros conocemos ojalá so tiene sentido ciertas cosas que pasan acá que no pasan en los juegos so that's good esto pero lo están trabajando o sea la animación el CGI los efectos los trajes lo han trabajado bastante bien o sea tú sientes el Master Chief cuando bueno esta vez hicieron algo que tampoco habían hecho una toma bien extraña que yo nunca había visto sí dentro del del Gear Dead yo me quedé como que eso es una toma que yo nunca había visto que weird pero que cool o sea me gusta cuando hacen esas cosas diferentes en la serie estos productores que se toman o directores perdón que se toman estas libertades de ser creativos en ángulo o en perspectivas y cosas así sí me gusta me gusta que hagan mucho eso me gusta esa creatividad mira por ahí llega Bernard19 y dice saludos y bendiciones igualmente Bernard gracias por estar por acá Metaverse dice Oscar Isaac es el papi del MCU ahora mismo y la música está buena dice Cap Jack Metaverse dice no porque Marvel ya lo que le queda son personajes clase B papi Moon Knight era clase Z y el MCU y papi Feige lo pusieron a vender cómics en los tops 10 en la última semana hashtag abrazo para Warner Media muchachos muchachos esto a mí los personajes de hecho es que los Avengers eran clase B por lo menos cuando yo crecía clase A eran Spider-Man Hulk exacto los Avengers como tal o sea tú hablar de X-Men tú hablar de Thor mismo Thor era clase B Thor era como que ok Captain America también esos eran personajes que tú estabas como que ok los bestsellers como tal siempre han sido los heavy hitters como uno dice esto pero esos eran héroes que tú te quedabas como que ok uno siempre buscaba decían Marvel lo primero que te venía en tu mente era Spider-Man exacto era Spider-Man Spider-Man y Hulk era por default como que medio weird pero específicamente como bien dice con esa buena dirección del MCU pues obviamente pusieron a gozar a un montón de personajes de otros personajes lo mismo pasaba con Luke Cage lo mismo pasaba con Punisher eran personajes con el Mother Devil eran personajes que es como que personajes medio oscuros que realmente no hubiesen visto la luz de no ser por estas dinámicas Ghost Rider ahora mismo en Multiverso Madness que están introduciendo a America Chavez quien conocía a America Chavez nadie y ahora la película la van a conocer o sea I mean you know mira por ahí Sazon dice lo poco que conozco del personaje fuera de un cómic es que sale en el juego de Spider-Man Web of Shadows por igual interesante yo no no sabía de Moon Knight o sea en algún momento dado lo había visto más o menos como que por cómic por referencia ahora no preciso donde como cuando esto pero si lo había visto previo a la serie previo al anuncio previo al hype etc pero no no contaba con conseguir la serie o con hacerme fanático tampoco yo la encuentro entretenida no estoy diciendo que ahora soy el más mamón de Moon Knight tampoco esto me agrada el personaje me agrada que sea un personaje que tenga conexión con el Middle Eastern o con el Middle East debo decir con el mundo de Egipto en particular y de cómo hay pues representación ahora puedo entender cómo el director de Moon Knight estaba criticando fuertemente las escenas de Egipto de Wonder Woman esto 86 porque eran como que clichosas malas me entiendes presentaba a Egipto como un país tercemundista prácticamente se sentían como una escena de Indiana Jones pero eso era Egipto en 1936 no era Egipto moderno y entonces en Moon Knight te presentan Egipto una ciudad muy corriente pero con las pirámides en el background me entiendes lo que pasa de verdad modernamente se ve la integración genuina y acertada de representación cultural que es lo que estábamos discutiendo ahorita esto como una nota positiva super GG con eso super GG 84 dice por ahí ay mire ese macho peludo de Sparrow que pasó loquita zape bienvenido Mr. Normandy a suerte para ti esto América Chávez boricua en los cómics al menos dice por ahí mamón el hijo menor de tu pai 84 no 86 gracias esa película no existe esa película nunca existió por si acaso Wonder Woman 86 eso nunca eso nunca existió en 84 ni eri sexa ni eri nada ni eri nada anyway nada estamos al día ah pues nada pues eso es lo que yo estaba haciendo eso que yo estaba haciendo por ahí así que estamos GG bueno así que mis queridos bacalao de esa manera llegamos a el cierre del podcast en vivo para esta semana recuerden que una vez el podcast está publicado nos pueden escuchar en plataformas de audio digital tal vez como apple podcast pocketcast archive .org ponomare ebooks spotify y nivelescondido .com también nos pueden encontrar en redes sociales tales como discord instagram facebook twitter twitch y youtube nuestro itinerario de twitch estamos en vivo los 7 días de la semana domingo lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor ad extension los martes jueves viernes y sábados desde las 10 de la noche con sparrow y con gato nejo ok así que muchachos están ahí también durante sus noches traiéndole un poco de acción y bacalaísmo ok y gente no olviden que este viernes este viernes 29 de abril cierra la temporada del bacalao fight club 2022 vamos en vivo desde las 10 de la noche la última cartelera de esta temporada mash 188 versus alexation en power rangers battle for the grid así que a beneficio de los niños y niñas de la fundación san joel de puerto rico tras del evento extra live así que si quieren disfrutar con nosotros pues están todos cobradamente invitados si quieren hacer algún pledge de donativo al ganador pues pueden hacerlo recuerden que esto va todo para la fundación de niños san joel de puerto rico así que lo esperamos todos por acá viernes 10 de la noche gran cierre del bacalao fight club 2022 del mes de abril ok y what a ride what a ride papá ahora mismo tengo aquí un beneficio de producción recordando recordando toda la acción del bacalao fight club el primero verdad que fue el viernes primero de abril la ganadora resultó ser Kitty Norlu frente a la dama alfa 23 a 11 en Street Fighter 5 el segundo encuentro fue el 9 de abril en Mortal Kombat 11 resultando ganador Gato Nejo versus Surfing Boy 23 a 8 a favor de Gato el sábado 16 Dragon Ball FighterZ se enfrentaron Metaverse y Spider-Pop y yo creo que ese fue fue el encuentro más cerrado de todos cuando al final por pocos se come 12 en su win corrida y le saca del buche el juego pero no Metaverse dijo que él tenía las bolas más brillosas del dragón y esto se acabó 14 a 12 a favor de Metaverse el viernes 22 de abril tan reciente como anoche la acción fue en Injustice 2 y la ganadora entre Lunaris y Nicole J fue Nicole J 22 a 5 y hay que ver como es el desenlace del Bacalao Fight Club este próximo viernes 29 de abril si señor la wow wow la la cuánto fue que sacamos Gato y Surfing eh 22 a 8 23 a 8 23 a 8 y Nicole y Lunaris fue 22 a 5 anoche fue Nicole Nicole este Metaverse Nicole 22 a 5 yo creo que el margen yo creo que el margen más grande lo tiene Nicole el margen de de victoria si yo creo que si entiendo que si si ya lo contra yo quería que yo quería que Lunaris por lo menos ganara 4 más que llegara a 9 victoria hay que ver hay que ver si podemos hacer un match especial el año que viene entre Lunaris y Nicole eh y hacer un Bacalao Fight Club especial de un 1 vs 1 en Overwatch a ver si el resultado va a ser el mismo a ver si la cosa de diablo yo no se si Nicole esta por ahi todavia pero dice la mala lengua que esa es la intencion por ahi de Lunaris acabar contigo 1 vs 1 Overwatch let's go ay 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 muy fuerte muy fuerte muy fuerte anda 22 a 5 si 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 yo yo quería que Lunaris por lo menos ganara 4 más que por lo menos ganara 9 para que ese fin siguiera haciendo el que menos victoria estaba teniendo hasta ahora en el Bacalao Fight Club pero ya Lunaris le le gana tremendo digo falto yo mañana digo perdón falto yo el viernes que viene capaz que yo gane más que una sola vez nada más el viernes que más yo me las gane todas cualquier cosa puede pasar así que let's go veremos a ver así que nada con ellos dicho eso vamos entonces ya a ir para los últimos gente entre las cositas recuerden que nuestra mercancía continúa live la pueden encontrar entrando a nivelescondido.com diagonal mercancía y la les invitamos para que disfruten el contenido de algunos de nuestros colegas entre ellos quest rewind la dama alfa jefe de bosque video en sf metaverse puerto rico y sol de vila ok así que de esta manera una última leita en el chat si acá este pues nada aclarando que quien ganó ayer surfing boy insultándonos para que veas como el mister le enseña a sus estudiantes prende hace rato que aprendí la cosa es que no puedo tenerte y jugar contigo a la vez este tan pronto está haciendo un podcast en vivo no se te des cuenta si tengo que estar pendiente del chat y hablar con Alex no puedo hablar contigo también ay señor ayúdalo señor bendíselo bendíselo señor bueno gente de esta manera damos por terminado nuestro podcast en vivo para este mes de abril espero que lo hayan disfrutado que se hayan reído un ratito y que lo hayan pasado súper bien nos vemos entonces mañana domingo desde las 8 que recuerda que mañana tenemos una transmisión especial aquí en el canal como parte de un extra drive on lock de este servidor mañana vamos a tener una carrerita de super mario world 9 versus Alex quien crea más niveles en una hora ok todo for the kids así que no se lo pueden perder desde las 8 de la noche ok el sábado que viene el sábado que viene no hay bacalao fight club no hay parranda bacalao porque todavía estamos en abril así que el sábado que viene hay open lobby bien bacalao verdad acá comunitario noche de multiplayer bacalao y vamos a estar jugando el juego que ustedes votaron porque jugáramos sonic team racing así que si usted no ha descargado el juego todavía usted es usuario de playstation 4 ps plus o playstation 5 ps plus asegúrese de descargarlo de tener las actualizaciones al día porque el sábado si usted quiere participar tiene que hacer eso este porque va a ser en open lobby ok y obviamente el sábado siguiente va a ser el sábado de parranda bacalao porque es el primer sábado de mayo por ahí también hablando de mayo este alex lo tiraron al medio y se supone gente que si todo alinea bien usted no se puede perder la transmisión de sunday kickstart primer domingo del mes el primero de mayo ok el domingo que viene no el otro o sea porque no mañana el otro el otro usted no se puede perder la transmisión la de mañana va a estar brutal porque obviamente va a tener ese evento especial versus no pero pero el domingo de arriba que venimos ya el sábado pues obviamente es el último día del mes que también hay sorteo para subs del mes de abril este me corresponde a mí en algún momento de la transmisión de sonic este team racing pero usted no se puede perder la transmisión de ese domingo porque tiene que ver con uno de los eventos más esperados por la comunidad yo no voy a decir más nada solamente digo eso si Alex quiera abundar pero yo solamente digo eso marquen su calendario no se tiene que ver con mucho este pero si si vamos a ir dando bit bits pequeñitos bits durante la semana de lo que de lo que vamos a estar haciendo ese domingo ese primer domingo de mes de mayo como dijo va a hacer una transmisión especial aquí de sunday kickstart están todos con la mente invitados así que no voy a decir más nada pero va a estar bueno va a estar bueno si no no podemos confirmar no podemos confirmar ni negar exacto usted tiene que estar pendiente tiene que estar pendiente a esa transmisión porque va a estar bien cabrona si va a estar buena va a estar muy buena les va a gustar les va a gustar así que la gente de esta manera nos vamos así que una vez más gracias por la compañía gracias por estar con nosotros aquí esta noche y nada nos gusta desearles un excelente domingo mañana un excelente restante fin de semana que la pasen bonito gente cuídense take care específicamente los que estamos acá en en puerto rico gente cuídense stay safe mascarilla para todos lados que la cosa pues no está muy buena no está muy buena con esto de de los contagios al garete por ahí así que nada los vemos entonces mañana son de kickstart y a los muchachos el resto de la semana en sus respectivos horarios acá en twitch así que no resta más que decir buenas noches gente Alex Nation de Inspirable signing out será hasta la próxima gente bye bye asuga chau Gracias por ver el video.